Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Trasnoche paranormal. Bebana paranormal. Buenas noches Héctor. Mi nombre es Roberto y te voy a contar una historia que me pasó hace 15 años ya en Nityusengó, acá en Provincia de Buenos Aires. Que era en la casa familiar de mi novia. Resulta que bueno, nos quedamos, nos pasábamos siempre los fines de semana allá porque ya tenían sus primos. Y bueno, teníamos el lugar para donde quedábamos, estábamos tranquilos, siempre tomábamos algo. Hasta que en un verano nos dicen, el primer verano que estuve con ella, nos dicen que si querían que le cuidemos la casa porque ellos iban de vacaciones. Aparte ellos tenían dos perros, viste, como que bueno, no querían que dejar la casa sola. Entonces nosotros dijimos, sí, está bien, total, tienen pileta, viste, así que no había ningún problema. Nos quedamos ahí una semanita, total, en ese tiempo yo trabajaba desde mi casa, tal, era bastante tranquilo. Bueno, resulta que nos quedamos y la primera noche estábamos cocinando con la que era mi novia y me sentiremos en un ratito hasta que salga la comida en el sofá. Nos pusimos a ver la tele, bueno, a charlar un rato y le digo, bueno, me voy al baño, me voy al baño, bueno, me paro y me voy al baño y el baño quedaba en el fondo de la casa que pasabas por un pasillo. Y entre las piezas y el living había una puerta de esas plegadizas de plástico. Entonces la abro, el pasillo todo oscuro, quiero prender la luz, la luz no prendía. Ya sentía, viste, algo raro porque esa luz siempre se quemaba, viste. Y de golpe veo, escucho en la pisa de los primos de ella, escucho un ruido. Entonces prendo la luz antes de entrar, prendo la luz y el ventilador que estaba girando. Lo apago y cuando salgo de la pieza, encaro para el baño y al frente de esa pieza estaba la pieza de la tía. Y resulta que veo una persona, una persona toda de blanco, un viejo, todo de blanco, que tenía los ojos, que me miraba muy mal, muy serio. No me decía nada, yo me quedé pálido, pálido, no lo podía creer. Y de susto me fui corriendo al baño y me encerré en el baño. Me lavaba la cara, decía, no, es una boludez mía, una pavada mía, no puede ser que me esté pasando esto. Bueno, la cuestión que pasó como 15 minutos, hasta que mi novia me dice, me viene y me golpea y me dice, Che, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Sí, sí, ya salgo, ya salgo. Bueno, nos ponemos a comer, yo no le dije nada por miedo que me diga que estoy loco, que le estoy haciendo un chiste, viste. Y lo más gracioso de todo es que estábamos comiendo y de golpe se escuchó un ruido en la cocina. Y cuando miramos a ver qué pasaba, se empezaron a caer todos los tuppers, todos los platos de plástico de un estante. Que vos decís, eso está todo bien acomodado, es imposible. Bueno, esto se caía y se hizo un ruido como si se estuviera cayendo todo abajo. Y ahí sí, nos quedamos los dos duros, duros. Y yo le digo, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Fernanda le dice, no, queda tranquilo, gordo, que esto acá pasa siempre. Hay cosas raras acá, pero no te asustes, no te van a hacer nunca nada, vos ni a mí. Hay gente acá, acá hay siempre hay otras personas, me dice, viste. Y yo digo, bueno, te voy a contarlo porque lo tenía que contar, porque capaz que es una locura mía, pero yo acabo de ver un viejo en la pieza de tu tía. Porque la puerta estaba abierta y se me ocurrió ver por ahí. Me dice, sí, sí, lo vas a ver seguido acá. Y ese viejo también está en el fondo, al lado de la pileta, sentado siempre en una silla de madera. Viste, y le digo, pero ¿qué onda? ¿Qué es? ¿Qué pasó acá? Mirá, acá pasan un montón de cosas raras. Me dice, no te asustes, tomalo con calma, o sea, no... Si querés nos vamos a tu casa, nos quedamos allá, pero bueno, no es para tanto. No te persigas, no te van a hacer nunca nada malo. Y ahí como medio me tranquilicé, igual nos quedamos esa noche. Y a la mañana no pasó nada, bueno, seguimos como si nada. Y a los dos días nos levantamos, me despierto primero yo. Y eran como las nueve de la mañana. Y cuando miro, pues dormíamos en el living, no queríamos dormir en la pieza, dormimos en el living, porque tenía un sufacamo. Miro hacia el comedor y veo personas, personas de otra época, vestidos como los ingals. Bueno, así que estaban colgando ropa. Había como un tender y colgaban ropa. Y lo único que hice es cerrar los ojos y me fui a dormir de vuelta. Bueno, en esa casa siempre pasaban cosas muy raras. Los perros se ponían a ladrar a la puerta, se ponían a ladrar a una pared X, ¿viste? Y bueno, historias de esas, como esta, tengo un montón de esa casa y cosas más fuertes que viví. Pero bueno, por lo pronto las hago corta con esta y pronto te subo un nuevo audio. Te mando un abrazo y hasta luego. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al once veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro, diez setenta y tres. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Bebana Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Sí, estamos en vivo algunos minutos de las diez de la noche en la República Argentina en este super sábado veintiocho de agosto del veinte veintiuno. Estamos en Bebana Paranormal, estamos en Bebana Radio, triple W punto Bebana Radio punto com. Este programa está emitiendo de manera exclusiva por Bebana Radio. Tu celu es la radio. En Twitter usamos numeral Bebana Paranormal. Si ya querés reportarte en esta super noche de sábado, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad estás. Numeral Bebana Paranormal. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad. Numeral Bebana Paranormal. Ve larga las dos veces. Somos Bebana Radio. Somos una radio nativa digital. Y esta es... La trasnoche paranormal original, exclusiva por Bebana. Hoy no estamos en la pop, pero estamos escuchando historias. Estamos compartiendo relatos en primera persona. La edición XL, desde ahora y hasta la una de la madrugada, en Bebana. Nos escuchás en www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Estamos en internet en vivo. Podés descargarte gratis la app de Bebana Radio. Búscanos en App Store o en Google Play. Bebana Radio. Ve larga las dos veces. La radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Bebana Radio. También estamos en vivo en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Transmitiendo este programa en directo. Saludo a todos los amigos del chat. En Héctor Locutor, también en vivo, en esta super noche de sábado. ¿Se reportan en vivo? ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Se suscriben a Bebana Radio? Yo quiero contarles algo. Me costó mucho decidir... ...si finalmente iba a hacer estos programas especiales de sábado o no. ¿Saben que estoy laburando mucho? Estoy trabajando mucho entre las horas de pop, la preproducción de La Noche Paranormal en pop, de La Noche Pop también. Las cuatro horas diarias, nocturnas en realidad, que hago en Canal 26. Bueno, ustedes saben, estoy laburando mucho. Y estuve pensando si iba a poder o no hacer este programa especial para Bebana. Y como sinceramente yo siento que Bebana Radio es mi hijo, es mi hija. No la quiero abandonar. No quiero que Bebana se apague. Por eso, si bien para mí es un gran esfuerzo estar acá los sábados, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Bebana es mi casa, literalmente Bebana es mi casa. Porque quiero que sigan estando ahí. Porque no quiero defraudar a los suscriptores y suscriptoras. Porque la plataforma de Bebana Radio también está sirviendo para colgar los programas de pop. Todos los programas que están colgados en www.bebanaradio.com, que puedes escuchar. Están liberados. Que puedes descargar. También los programas que subimos a YouTube, a mi canal. Bebana Radio sigue viva. Por eso va a tener esta edición todos los sábados para vos. Bebanero y Bebanera. Que sos de Bebana. Que querés que Bebana siga. Por eso te invito a seguir suscribiéndote. Hubo muchos que se fueron. Bueno, no se vayan. Que sigan aportando a Bebana Radio para que podamos seguir juntos los sábados en estas ediciones especiales. Solo 100 pesos por mes es lo que cuesta la membresía. Bebana Radio es un medio independiente, autogestionado. Estoy en campaña de generar nuevos contenidos bebaneros. Por eso, si te gusta esto, si te gusta escucharme los sábados también, suscríbete. Podés hacerlo ahora entrando a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Quiero suscribir. Solo 100 pesos por mes. También podés escribirme un WhatsApp. Héctor, quiero ayudarte. Quiero aportar a Bebana. Mándalo al 11 27 84 1073. Héctor, quiero ser parte de Bebana. Quiero aportar mi membresía. 100 pesos argentinos por mes. Yo sé que la guita no sobra, pero también sé que no te va a cambiar el presupuesto. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Podés suscribirte con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. En efectivo, yendo a un rapipago o pago fácil, podés suscribirte desde otros países con PayPal. Entra ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. O me mandás un WhatsApp, Héctor, quiero aportar. Quiero suscribirme al 11 27 84 1073. En mi cuenta de Twitter dejo fijado un tuit con el link de suscripción. Bien, también pueden aprovechar el link de 5 meses. Con super descuento nos ayuda más todavía a seguir bancando a Bebana Radio para que Bebana siga viva. Héctor, dame el link de los 5 meses. Me lo pedís al 11 27 84 1073. En este programa, en la última hora, las historias centrales estreno de la semana de pop. Van a sonar juntas acá. Y alguna que otra historia retro también para llegar a la una de la mañana con alto cagazo. Pero ahora más historias en primera persona, en vivo. En la noche bebanera. Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto escucharlos como siempre. Bueno, tengo una historia para contarles. Esto pasó hace ya algunos años. No soy de contarla mucho porque viste que hay gente que... como que te mira diciendo que no te cree. Y bueno, pero... Yo quería compartirla con ustedes y con los oyentes hoy. Hace unos años yo trabajaba en un hospital como seguridad en el turno noche. El hospital era específicamente de enfermos oncológicos. Y cuando llegó la primera noche, me reciben mis compañeros y me dicen lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. En esos no tengo que hacer, estaba incluido de que no tenía que pasar a la madrugada por el alave del hospital. Específicamente el segundo piso. Bueno, pasaron varios días y como a toda persona, te da curiosidad saber por qué no podías pasar por ahí. Le digo a mis compañeros una noche que me iba a tomar mis minutos de descanso y me iba a quedar por algún piso sentada relajando las piernas. Bueno, ¿te imaginas hacia dónde fui al estar el segundo piso a la vez? Cuando llego al segundo piso, me encuentro con una sala con unos sillones muy cómodos. Entonces dije, bueno, me siento acá a descansar. Y me quedo dormida. Entonces me despiertan a la madrugada las risas de unos nenes. Muy extraño porque era un hospital de adultos, no había nenes. Entonces me quiero levantar para ver, asomarme en la ventana, para ver de dónde venían esas risas. Y me tropiezo y casi me caigo. Cuando miro para abajo, tenía los borseguí, los cordones entrelazados entre sí. ¿Te imaginas mi sorpresa? Me desato los cordones, me voy abajo corriendo y les cuento a mis compañeros lo que me había pasado. Y ellos me comentan que eso antiguamente había sido el ala de enfermoso oncológico infantil. Pero que se había clausurado. Entonces, bueno, pasó un tiempo. Vuelvo a otra noche. Me quedo de vuelta ahí, en ese lugar. Y sentía, sentía, siempre pasaban cosas, o sentían voces, ruidos. Pasó el tiempo. Y más en confianza con mis compañeros, me cuentan que a las 3 de la mañana siempre se sentían las voces y las risas de los nenes. Pero que a las 3 de la mañana se cortaba todo y se escuchaba solo la voz y la risa de un nene que había fallecido ahí y que jugaba con un yo-yo. Entonces, bueno, una noche de esas, me vuelvo, vuelvo al piso, me siento, me quedo dormida y cuando me despierto, me despiertan las risas otra vez los nenes. Y cuando me quiero levantar, me desperté y tenía, aunque vos no lo creas, atado el yo-yo en uno de los borseis. La verdad, fue escalofriante. No te puedo explicar la sensación ni lo que sentí. No sé si por qué desafié todo lo que me habían dicho y, no sé, todavía sigo sin poder explicarlo. Fue realmente terrorífico. Bueno, esta es mi historia y un gusto escucharlos como siempre. Gracias. Gracias. Bebana Paranormal. Hola Héctor y hola a todos, soy Alejandro y quiero contarles lo que me pasó a mi madre y mis abuelos. Cuando era bebé, mis abuelos se van al cementerio a ver al padre de mi abuela en Cerrillos, Salta. Y la llevan a su hija, mi mamá. La dejan en la tierra y ellos dejan las flores y rezan. Se empiezan a retirar. Y pudieron escuchar. Cómo los llamaban. Para que volvieran. Nunca supieron quién era o de dónde venía la voz. Hola Héctor, buenas noches. Soy Esteban y actualmente vivo en Long Jams. Pero la mayor parte de mi vida vivía en Temperley. Barrio San José. Donde tenía mi barra de amigos. Los chicos del barrio. Siempre fui el más viejo del grupo. Cuando todos rondaban los 15 o 16. Yo ya había cumplido 18. Siempre fui de ir de campamento. Esto pasó en uno de esos campamentos. En el que fui con todos los pibes. Fuimos a Atalaya, partido de Magdalena. En vez de ir al camping municipal. Fuimos a un camping privado. Estaba pasando el puente. Que cruzaba el canal. Que cortaba el pueblo del campo. Para entrar al camping. Había que caminar por una calle rodeada de árboles. Que de día no salía de ser un campo como cualquier otro. Pero de noche. De noche. Era la oscuridad más profunda. Lo único que se veía eran las estrellas. Y el fuego que teníamos. Para calentar el agua del mate y cocinar. Pasábamos de día en la playa. Y a la noche pasábamos por el pueblo. Buscando algún lugar. Para tomar algo y pasar el rato. Desde el día en que llegamos. Nos seguían para todos lados. Los perros del camping. Venían para todos lados atrás nuestro. Una de esas noches. En el bar del Gallego. Un personaje del pueblo. Entre la jauría de perros. Se apareció un perro patas cortas. Completamente blanco. No lo habíamos visto. Desde que estábamos ahí. La cuestión es que después de un par de horas de estar tomando. Decidimos ir a dormir. Arrancamos para el camping. Cuando estábamos por cruzar el puente. Los perros pararon su marcha. Y se quedaron todos ahí. Salvo el blanco de patas cortas. Una vez que cruzabas ese puente. Solo había oscuridad total. No se veía más allá de tus pasos. Lo único que te guiaba era el camino de conchilla. Así de blanco. La cuestión es que cuando llegamos a la tranquera del camping. Empezamos a sentir un frío terrible. Y a perseguirnos. Como si algo o alguien nos observara de la nada. Entonces el perro empezó a ladrarnos. Y a rodearnos. No nos dejaba avanzar. Así nos tuvo cerca de diez minutos. Ladrando, ladrando, ladrando. Sin parar. Y cortándonos el paso. Hasta que pasados ese rato. Dejó de ladrar. Y moviendo la cola. Nos dejó seguir. Y llegar al campamento. La cuestión es que después de unos mates. Nos acostamos. Y ese fue el último día que vimos al perro blanco de patas cortas. Estuvimos tres o cuatro días más de campamento. Vinieron los otros perros. Pero al blanco no lo vimos más. Sabemos que de algo nos estaba cuidando. Ya que después de que volvimos. Contamos la secuencia al padre de una amiga. Y nos dijo que los perros blancos. Son a lo único que le tienen miedo. Las bestias de la noche. Gracias por estar ahí. 11-27-84-1073 En Twitter. Numeral. Bebana Paranormal. Numeral Bebana Paranormal. Estamos en Bebana Radio. Hola Héctor. Qué bueno que volviste. Soy Eduardo de la Ferrere. Trabajo en una escuela. Soy auxiliar. Siempre escuché historias de cosas paranormales. Que pasaron en dicha escuela. Pero yo no le daba importancia. Una tarde. Estaba en uno de los pasillos de la escuela. Con mis compañeras. Cerca de los baños. Los de las niñas a la derecha. Y los de los docentes a la izquierda. Cuando vemos salir a una nena. De unos ocho años. Con su guardapolvos a tablas. Y su pelo atado con un gran monio. Salió del baño de las nenas. Se cruza al baño de las maestras. Mi compañera sale corriendo a decirle que era el baño de las maestras. No de niños. Hasta ahí no había problema. Pero cuando veo volver a mi compañera pálida. Le pregunto qué pasó. Y me contó que cuando le fue a avisar a la nena. Que no era el baño para ella. No la encontró. No había nadie. Yo sentí un frío que me heló los huesos. Los dos la habíamos visto. Hasta el día de hoy. Mi compañera no pasa ni cerca de esos baños. Numeral Bebana Paranormal. Estamos en vivo sábado a la noche. Numeral Bebana Paranormal. Tus historias. En Bebana Radio. Bueno, resulta. La casa de mi abuela. Ahí en el doque. Siempre como que. Me daba miedo de chicos. Viste la casa de mi abuela. Bueno, resulta. Mi abuela se murió. La casa estaba deshabitada desde. Está. No, hoy la alquilar. Hace dos. Dos, tres años que la alquilar mi vieja. Está deshabitada. Estaba deshabitada desde el 93. ¿No? Bueno. Mi viejo ahí tenía las máquinas. Además, el laburito. Y lo que. En el garage. Y lo que era la par de la casa. Siempre mi viejo. Rasquetear. Picaque. El revoque. Que pin. Que pan. Bueno. Cada vez más tenebrosa. Estaba vacía la casa. Todo revoque. Humedad. Las puertas de la habitación. De maderas. Con vidrio. Viste. Tres vidrios horizontales. Tenebrosa la casa. Está buena la casa. Pero arreglada. No así como estaba. Una luz T9. Viste. Bueno. Yo compro el auto. El primer auto. Y lo guardaba ahí. Entonces iba y venía. Toda la mañana me iba a laburar. Lo iba a buscar. Me quedaba a 12 cuadras de mi casa. De mis viejos. Entonces que hice yo. Andaba con las minitas. Pim pam. Agarro. Y me llevo la cama. Me llevo mi cama. A la pieza. O sea. Era todo. Encima todo. Tierra limpia. Viste. Era todo. El parque. Era gris. De tierra. Tela araña. Todo así. Bueno. Yo limpié la pieza. La metí ahí. Pero seguía todo sucio. Ok. Era para dejar el auto. Dormí. Me levantaba y me llevaba unas minitas. Bueno. En una de esas estoy. Ahí. Empieza a salir con money. Viste. Bueno. Una noche vamos ahí. Miento. Primero me pasa solo. Yo dormía solo. Como a las 5 de la mañana. La cabecera de la cama. Daba al patio. Viste. Un patio cubierto. Y. Pasos. Escuchaba chancletazos. Pasos como caminaba mi abuela. Viste. Igual boludo. No te miento. Me senté en la cama. Y la concha. Y lo seguía escuchando. Viste. Y digo. Estoy dormido. Yo el cagazo. Y siempre tuve chico. Y ruido. A ollas. Ahí había ollas. Que mi viejo había sacado. De la cocina. Todo bueno. Plan. Plum. Plim. Chancletazo. Movían las ollas. Digo. La concha. La madre. Levanto la persiana. Un toque. Nadie. Boludo. No había nadie. La concha. Su madre. Me levanté. Me fui al living. Que tiene puerta. Que daba el garage. Miré para el fondo. Un garage largo. Viste. Y atrás se abría más. Y me fui a la mierda. Yo me iba a las 7. Me fui a las 6 de la mañana. Boludo. Todo cagado. Bueno. Fíjalo de mi viejo. Después. Le conté. Y cagaban. De risa. Mi vieja me dice. Para los espíritus. Dice. Tienes que. Dejar la luz prendida. Bueno. Empecé a dejar la luz prendida. O sea. Esos veladores tenebrosos también. Empecé a dejar la luz prendida. Bueno. Nada. Joya. Todo bien. Y bueno. Ya fue el apago. Pa. Otra vez. La concha de la madre. Boludo. Pero me da un cagazo. Pero mal. Y me iba a la mierda. Un día. Voy con Manny. Ibamos a salir. Guardamos el auto. No sé qué mierda. Y nos quedamos a dormir. No sé por qué. Y estábamos durmiendo juntos. Y escuchamos ruido en el living. Viste. Y no va que yo levanto la cabeza. Y veo. Estaba la puerta abierta de la pieza. Y daba. Un holcito. El baño y el costado. Y la otra puerta que daba al living. Y veo así como. Entraba la luz de la persiana de la calle. Viste. Apenas. Y veo una sombra. Viste. Que pasa. La concha de la madre. Nos levantamos. Nos fue para la mierda. Y nunca me ha dormido. Boludo. Ey. Pero eran ruidos. Chacleteaban. Caminaban como mi abuela. Y el ruido de la soya. Impresionante. Boludo. Era impresionante. Hola. Soy Marcelo de Famatina. La Rioja. Y bueno. Estoy escuchando con el tema este. del hombre del sombrero. Pero acá está el mito del famoso. Miquilo. Que es un enano. Que sale. En el campo. Y la mayoría que le sale esa identidad. Es a la gente que está alcoholizada. A veces. Si querés pasar esto. Te cuento. Que una vez estaba escuchando. Tu programa. Y se va una pasajera. Me dice. Vos no sabés lo que a mí me pasó. Cuénteme señora. Le digo. Me dice. Yo. Dice. Tenía a mi marido. Que era. Inválido. Y bueno. Dice. Él muere. Muere por otras cosas. Se muere. Y dice. Como a los. Diez días. Nosotros veníamos caminando. Con mi hermana. Por la vereda. Y así. Más o menos. A cincuenta metros. Lo vemos. Dice. A mi marido. En la silla de rueda. Cruzando. Este. La avenida. Y le dice. ¿Qué hizo usted señora? Le pregunté. No. Dice. Yo me desmayé. Y suerte que estaba mi hermana. Dice. Porque si no. No me iban a creer nunca. Bebana paranormal. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Bueno. Quería contar mi historia. Es real. Cinco de mayo. Madrugada. Seis. Cinco y media de la mañana. Se despierta mi bebé. De once meses. Llorando. La perra. Que duerme con nosotros en la habitación. Asustada. Ladrando en la cocina. La nena se calma. De repente. Empieza a reírse. Mirando hacia la cocina. Me levanto. La quiero hacer dormir otra vez. No sabiendo qué le pasaba. Empieza a mirar hacia un lado. O sea, a algún lugar. Empieza a reír. Se ríe. Se ríe. Se ríe a carcajadas. Como si alguien le estuviera haciendo un chiste. Eso fue cinco y media de la mañana. A las siete y media de la mañana. Me llamó mi mejor amiga. Para avisarle que el papá había fallecido. Y que a las seis. Se había enterado. Porque le había llamado por teléfono. Él siempre me mandaba mensajes. Que quería conocer a la nena. Y bueno. Cuando la pandemia no la pudo conocer. Obviamente falleció de coronavirus. Pero bueno. Sé que se vino a despedir. Minutos antes de partir. Pero la vino a conocer. Como quería él. Esa es la historia que quería contar. Estamos acá con Diego, Bauti y Priscila. Escuchando la radio. Le deseamos éxito. Y que sea con la mejor onda. Como siempre. Whatsapp. Once. Veintisiete ochenta y cuatro. Diez setenta y tres. Estamos en Bebana Radio. Programa exclusivo de Bebana. Descargate gratis. La app de Bebana Radio. Búscanos en App Store. O en Google Play. Bebana Radio. Con velarga las dos veces. Somos la radio del gatito. www.bebanaradio.com Héctor trabajo en la construcción. Tuve un trabajo en un colegio de curas, en devoto, una refacción. En el subsuelo. Era difícil concentrarse. Se apagaban las luces. Las máquinas se desenchufaban solas. Una mañana va mi primo al baño. Vino mudo. Al rato fui yo a buscar agua para unos mates. Cuando estaba cargando el termo, sentí que me respiraron en la oreja. Cerré la canilla y sin mirar salí de ahí. Cuando llegué donde estábamos, mi primo me miró y me dijo, ¿lo viste? No, le dije, ¿qué pasó? A el que apagó la luz del baño. Averiguando ahí, había fallecido un viejito de mantenimiento del colegio. Todo quedó ahí hasta que se olvidó. Como al año, fui a hacer unos arreglos en unas aulas en vacaciones de verano. Se escuchaba ruidos de puerta, una radio. Yo no le di importancia. Cuando vino el muchacho de mantenimiento, me dijo que estaba solo. Que él estaba en otro colegio. Que le mandara mensajes. En un momento necesitaba tornillos. Le mandé mensaje y me dijo que en el taller había. Cuando bajé al subsuelo, estaba un viejito sentado. Yo lo saludé. En el momento no caí. Hasta que me di cuenta, se me erizaron los pelos. Salí de ahí sin hacer mucho ruido. Terminé mi trabajo y nunca más estuve solo en ese lugar. Soy Gabriel de Bellavista. Contame tu historia en Twitter, numeral Bebana Paranormal. Numeral Bebana Paranormal. Es sábado. Es 28 de agosto. Estamos en vivo hasta la una de la mañana. www.bebanaradio.com O en la app Bebanera. También en YouTube, en mi canal Héctor Locutor. Estamos transmitiendo en vivo estos programas especiales. Suscribite. Hola chicos, buenas noches. Soy Ana de Campana, provincia de Buenos Aires. Antes de contarles mi historia, me gustaría felicitarlos por el pedazo de programa que se mandan siempre. Y también agradecerles porque realmente son una hermosa compañía para todos nosotros los oyentes. Entonces, bueno, mi experiencia paranormal, paranormal porque no la encontramos con mi primo ninguna explicación lógica. Y que en realidad fueron una serie de sucesos extraños. Pero bueno, para ponerlos un poco más en contexto, yo vivo en una casa que está subdividida. Mi familia y yo en una, y en la otra, mi abuela. Entonces tenemos un patio común, y por lo tanto, bueno, el techo es el mismo. Que dicho sea de paso, es de placa o chapa de filo cemento, no sé bien cómo se dice. Cuestión es que todo esto empezó a pasar alrededor de 2015, creo, si no me equivoco. Pero me empezaron, o sea, empecé a escuchar cosas yo en mi casa. Más que todo en el techo. Por eso la aclaración anterior. Empezaba a escuchar como que a la madrugada, empezaba a caminar alguien o algo, no sé, por el techo de mi casa. Y tengo que aclarar que si uno se para en la chapa de fibrocemento, eso se, o sea, la chapa se parte. Entonces era imposible que una persona, una persona o algo que sea bastante pesado, como para yo escuchar la pisada, se pare en la chapa de fibrocemento, porque si no se parte, y eso hace ruido. Bueno, se escuchaban dos por tres, se escuchaban los ruidos esos. Me acuerdo que hasta una noche parecía que estaba esa cosa o esa persona, no sé, estaba corriendo arriba de mi habitación. Arriba del techo. Lo cual, eso fue lo que, fue como que la gota que colmó el vaso. Y ese mismo día, o sea, el otro día le dije a mis papás que había escuchado eso. Que si yo, muchos no me llevaron el apunte porque habrán pensado que era un gato o algo. Pero un gato no hace esos ruidos. Cuestiones que nada, seguía escuchando, pasaban cosas raras, ¿viste? Como, por ejemplo, mis perros miraban a cierto punto donde no había nada, pero se quedaban mirando fijo, etcétera, etcétera. Y yo no me gasté en contarle a nadie realmente porque siempre está ese prejuicio hacia uno. Si vos contás eso, sos un loco. Hasta que un día hablando con mi primo, sale el tema y él me cuenta que también había pasado por lo mismo. Que él se había quedado a dormir un día a la tarde de mi abuela. Y que nada, se quedó dormido, tranqui, pero unos ruidos en el techo lo despertaron. Tanto que agarró, fue y le preguntó a mi abuela qué pasaba, si había alguien trabajando arriba en el techo porque escuchaba ruidos. Mi abuela le dijo, no, no, no hay nadie, qué sé yo, y nada, quedó así. Cuestión es que, nada, cuando nos contamos esto, que él había pasado por lo mismo, yo había pasado por lo mismo, decidimos hacer una limpieza en la casa. La buscamos por internet realmente, pero me acuerdo que era algo sobre, teníamos que limpiar los pisos con vinagre blanco. Tuvimos que prender fuego a algunas hierbas, si mal no recuerdo, porque lo hicimos hace bastante. Pero lo que sí me acuerdo es que teníamos que tener un vaso de agua en cada habitación. Y bueno, después pasar ese, como ese... No quiero decir que era un saumerio, porque no era un saumerio, pero creo que era mirra, si mal no recuerdo. Pero nada, me acuerdo que lo limpiamos y después de ese día no escuchamos más nada. No se escucharon más pasos, nada. O sea, la verdad es propiamente creer o reventar. Nada, bueno, esa es mi historia, traté de hacerla lo más breve posible y nada, bueno. Espero que les parezca espeluznante como a mí. Y nada, besos. Volví a escuchar la Trasnoche Paranormal en Spotify. Buscanos como Trasnoche Paranormal. Búscanos como Trasnoche Paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Hoy. No se duerme. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. Bebana Paranormal. Súper noche de sábado. Estamos en vivo. Usamos en Twitter, numeral Bebana Paranormal. Numeral Bebana Paranormal. Estamos en www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Programa exclusivo para los bebaneros y bebaneras. Porque Bebana no se apaga. Porque Bebana es una familia. Porque si bien me tomé un tiempo para pensarlo, acá estoy en vivo con vos. En esta super noche de sábado, solo historias. La Trasnoche Paranormal en su formato original por Bebana Radio. Por la app de Bebana. Es más, quiero que se reporten como lo hacen en la semana en pop. A ver quién me manda un video escuchando a través de la app de Bebana. A ver quién se graba con la compu en www.bebanaradio.com. A ver quién se graba mirándonos o escuchándonos a través del canal de YouTube de Héctor Locutor. Graba tu video y enviámelo ahora al WhatsApp Paranormal. Al 11 27 84 1073. Claro, hoy el ritual es distinto. El ritual de sábado a la noche es otro. ¿Habrá alguien con la app de Bebana en Bluetooth en el estéreo del auto? Bueno, muéstramelo. 11 27 84 1073. En Twitter, numeral Bebana Paranormal. Sil Garavilla está en vivo. Rodrigo Martínez, numeral Bebana Paranormal. Hola Majo Itzi, numeral Bebana Paranormal. Ahí está una foto de unos fideos con una milanesa mamita. Buen provecho, ¿eh? Numeral Bebana Paranormal. Hola Sergio Gago. Hola Lucía Riganelli. Numeral Bebana Paranormal. Yo Romy, está presente. Lolita, hola Lolita. Hola Dana Fleiser. Numeral Bebana Paranormal. Se suman en vivo y en Twitter. Numeral Bebana Paranormal. Son historias reales. Hola Héctor, te paso a contar mi historia. Ocurrió en 2019. Resulta que una noche, tengo un sueño feo muy real. En el cual yo había sufrido un accidente de auto, en el que estaba con un hombre. Nunca le llegué a ver la cara ni a reconocerlo. Soñé como me sacaban del auto en una camilla y al lado mío en otra camilla ese hombre. Cuando yo lo miro, tenía la cabeza abierta y los sesos salidos. Ese sueño fue muy real. Sentí como que estaba realmente en esa situación. Luego de ver a ese hombre, me despierto asustada. Pero después de unos minutos, me vuelvo a dormir. Al despertar, ya lo había olvidado al sueño. Transcurren las horas y a la tarde me junto con un amigo a merendar. En eso saco el tema de lo paranormal y le pregunto si había tenido alguna experiencia de ese estilo. Me cuenta que tuvo una experiencia extraña con una amiga de internet que se había hecho en un juego online. La chica se había suicidado. Y luego de un tiempo a él le mandó un mensaje a Facebook raro, con unas coordenadas. Seguimos hablando de eso hasta que me cuenta que esa chica llegó a la determinación de suicidarse luego de un accidente automovilístico que había tenido con el padre. Vio a su papá con los sesos afuera de su cabeza. De allí, la chica quedó traumada. Es ahí que recuerdo mi sueño de anoche y se lo cuento. Pero él no le da importancia. Después de una hora, cada uno regresa a su casa. Yo me quedé rumiando esa historia que me había contado. Entonces me puse a contarle con detalle mi sueño, haciendo hincapié en lo que me contó de su amiga. Y en ese momento, se empieza a mover de manera circular una maceta que estaba colgando en la pared del baño. Aclaro, no hay posibilidad de viento. Inmediatamente, tuve que dejar de contarle. Había filmado el movimiento de la maceta para que él lo vea. Pero no le dio mayor importancia. No sé si de escéptico o de miedo. Esta historia es real. Hola Héctor, ¿cómo estás? Me llamo Jana, soy la Ferreré. Y bueno, te quiero comentar que como más siempre te escuchamos, nos llama mucho la atención todo lo que es estos temas porque realmente existen. Y bueno, elegimos creer. Ya que tanto ella como algunos familiares míos pasaron situaciones paranormales. Yo en sí creo, porque creo que hay que creer en todo, pero nunca me había pasado una situación paranormal. Mi historia es la siguiente. Yo arranqué a estudiar en la facultad en 2018 y en ese momento compartí habitación con mi abuela. El mejor horario que yo tenía para estudiar era la madrugada. Por ende, me levantaba, agarraba mis cosas y me iba a la cocina o al comedor a estudiar para no molestar a mi abuela con la luz y con el ruido. Bueno, una madrugada normal, que hacía siempre. Voy a la cocina porque en mi cocina hay una barra. Entonces, se me hacía más cómodo porque me hacía el té, todo. Bueno, ya toda sentada, escribiendo, repasando, esto y lo otro. Empiezo a escuchar pasos. Como si fuese una persona mayor, que le cuesta caminar, que arrastra los pies. Bueno. Venía, o sea, la cocina da para el patio de afuera que une con el garage. Y venía del patio, ¿viste? En el fondo de mi casa vive la hermana, perdón, de mi abuela, que es una persona mayor, pero jamás la escuché que arrastrara los pies. Y encima era las cuatro de la mañana. Hacía frío, me acuerdo que hacía bastante frío. Y yo dije, qué raro, ella nunca sale a esta hora. No hay nadie que salga a esta hora de casa. Bueno, no le di importancia porque estaba en la mía. Y porque mi mamá siempre me decía que si yo siento algo raro que no haya conocido, que mejor no le doy bola. Bueno, entonces seguí en la mía hasta que de repente me llamó la atención que los pasos eran muy continuos. No terminaban más. Y yo decía, pero cómo es si de la habitación de mi tía, de la hermana de mi abuela, al garage deben ser cuatro metros, cinco metros. O sea, no es nada. Pero cuestión que venía como si fuese que venía la habitación de ella para la puerta de la cocina. Pero no llegaba más a la puerta de la cocina. Y eso me puso a poner nerviosa porque se escuchaban los pasos arrastrándose muy fuerte. Y me hice la pelotuda igual hasta que en un momento empiezan a rascuniar en las paredes. Así, este ruido, pero tipo una pared de cemento. Bueno, así. Yo no lo podía creer. Digo, una rata no va a hacer este semejante ruido porque era alguien que estaba rascuniendo las paredes con uñas largas. O sea, era muy fuerte el ruido. Así que, como pude, me levanté de la silla y fui corriendo a la habitación y la llamé a mi abuela para que me ayude a agarrar las cosas del estudio porque yo sola en la cocina no iba a volver. Bueno, fui con mi abuela, agarró las cosas, me voy a acostar. No me acuerdo si recé o qué, pero creo que algo, una relación hice. Al otro día me levanto y me cuentan que había fallecido el vecino y lo tomé como una despedida. No tan amable que digamos, pero supongo que fue así. Ya que cuando mi abuela vino de Santiago ella estaba viviendo en esta misma cuadra. Así que, nada. Como te digo, fue un susto para mí, pero de que existe, existe. Así que, bueno, nada. Siempre escucho tu radio cuando estoy estudiando de día porque de noche me da miedo. Pero te felicito por volver y por seguir a pesar de que todo está complicado. Así que te mandamos un abrazo. Bebana Paranormal Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, hola Pop. Me llamo Roxana, soy de Congreso y quiero compartirles mi experiencia paranormal, una de las tantas que tuve. Cierta noche yo siempre me quedo escuchando la radio acostada en mi cama con los auriculares pero justo me saqué los auriculares porque se me habían enganchado entonces me quedó el altavoz. Cuando estoy escuchando el altavoz escucho con todas las luces apagadas en la casa escucho unos pasos que vienen del comedor pasan por el pasillo y se quedan parados en la puerta de mi habitación. Cuando giro la cabeza para mirar porque mi esposo estaba acostado estaba durmiendo la perrita estaba en la cama con nosotros no podía ser ninguna otra persona porque vivimos los dos solos. Entonces cuando miro hacia la puerta de mi habitación que estaba abierta veo una sombra negra alta como con sombrero. Cuando yo miro la sombra como que se aproxima y camina más rápido para pasar al lado donde yo estaba durmiendo entonces del susto me tapé la cabeza y empecé a rezar. Recé Padre Nuestro, Ave María recé, recé, recé hasta que dejé de rezar y no escuché ningún paso más. Esperé un buen rato me fui destapando de a poco la cabeza volví a mirar y esa sombra ya no estaba más. Gracias. Muy buena la radio. Bebana Paranormal Hoy en día tengo un hijo de 13 años y a veces cuando se sonríe me parece ver la carita de un niño fantasma. Hola Héctor, buenas noches. Me llamo Silvina y quiero contarte mi historia. Una noche mientras dormía con mi gata blanca en los pies de pronto me veo durmiendo. Me miro y me veo parada viéndome dormir y la gata empieza a maullar hacia la puerta de la habitación. Miro y veo a una persona con capa negra. Era un esqueleto que quería entrar hacia mi pieza. Yo desesperada me intento despertar y no podía. La gata empieza a grunir a tirar arañazos y lo que atiné a hacer es a rezar. Cuando lo hacía la entidad retrocedía. No sé cuánto duró pero sé que en un momento entre rezos y maullidos de mi gata blanca la entidad se esfumó y yo me desperté. Lo más doloroso que a las semanas a mi abuela que vivía conmigo se le detecta un cáncer terminal y al mes murió. Buenas noches Héctor. Un abrazo. Mi tío durante mucho tiempo dice otra historia. Veía una luz que se desplazaba de una esquina de su habitación hacia la otra y desaparecía. Un día hizo el comentario en una reunión de amigos y uno de ellos le dijo que en ese lugar había un entierro y podría haber mucha plata. Cuando se pusieron de acuerdo se juntaron para levantar las tablas del piso de la habitación. El que sabía el origen de dicha luz les advirtió que hay que estar rezando y sin tener ningún pensamiento de avaricia. Comenzaron a cavar y después de un rato empezaron a aparecer monedas lo que los entusiasmó mucho. Y luego de divisar la manija de un cajón me cuenta mi tío que él pensó en todo lo que compraría. De pronto dicho cajón se deslizó hacia lo más profundo y no pudieron hacer nada. Pasó una semana y en el barrio se enteraron que unos chinos que vivían en la misma manzana habían hecho una fortuna. Suponen que el entierro se deslizó hacia ese lugar. 11 27 84 1073 estamos en vivo en www.bebanaradio.com trasnoche paranormal bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahí tenés todas las opciones de suscripción tarjeta de crédito de débito en efectivo en un rapi pago en un pago fácil suscribite como sea desde paypal también www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir hay ruido ¿no? hola buenas noches Héctor Rossi feliz regreso a la radio la verdad que hacía falta un programa como el tuyo a la noche mira yo me llamo Claudio vivo en Garín este mi casa yo la he comprado hace hace un tiempo largo ya pero la he comprado con todas las cosas que suceden acá ya estaban en este lugar tengo muchas cosas para contarte pero te voy a contar algo que que me llamó la atención yo llegando a mi casa una una tarde de noche me dirijo al patio de atrás yo tengo paredón del lado izquierdo paredón del lado derecho pero pegado al paredón del lado derecho mi vecino había montado un galpón un galpón así común con ladrillo de canto y estaba hace rato el galpón ese pero lo que yo me llamó la atención es que cuando me dirijo al patio de atrás veo que en el galpón había un ventiluz yo dije entre mí en qué momento el vecino pone un ventiluz un ventiluz común y sin pedirme permiso porque viste que está prohibido poner un ventiluz o una ventana para el lado del vecino está prohibido está prohibido eso todos lo sabemos entonces yo la llamo la llamo a mi hermana para que venga a ver mirá lo que hizo el vecino yo estaba tenía un poquito de bronca ¿no? y estaba el ventiluz un foco alumbrando del lado del otro lado y estábamos corte indignado viste como el vecino va a hacer eso y no nos va a avisar vos sabés que yo quise acercarme para para el lado del ventiluz para ver para chusmear quien estaba del otro lado me dio un poco de miedito viste como escalofrío así la cosa que nos quedamos un rato ahí hablando sacándole el cuero al vecino la cosa que bueno lo vamos para acá para mi casa pues ahí le salimos salimos al rato no sé a ver una hora hora y pico y vos sabés que ya el ventiluz no estaba más no estaba más era la pared sola o sea no sé en qué momento se presentó ese ventiluz tal vez tal vez este sea una aparición de esa de esa ventana ahí nosotros pensábamos que el vecino había montado eso pero resulta que no nos quedamos extrañados viste al otro día nos fijamos y no estaba la pared normal y yo fui a una señora esa que que son curanderas que esto que el otro me dijo que yo hice bien en no fijarme del otro lado del ventiluz porque dice que capaz que yo veía algo que me iba a traumar o se me iba a ir la conciencia o algo iba a pasar viste y claro yo por eso es que yo sentí ese miedito ese escalofrío que me hizo retroceder entonces esta pregunta es para esta chica que de los espejos como como se puede presentar una ventana de donde aparece esa ventana del más allá de no sé la cosa que si yo veía para el otro lado me podía pasar algo que cosa extraña eso nunca me voy a olvidar bueno Héctor te mando un abrazo espero que le haya gustado el relato tengo más cosas para contarte y capaz que sea para la historia central ojalá que te guste bueno muchas gracias saludos whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres bebana paranormal hola Héctor ¿cómo anda? buenas noches bueno mi historia paranormal esto bueno pasó hace muchos años tengo treinta y ocho más o menos a los nueve me pasó esto yo soy de Córdoba y por tema de trabajo nos fuimos a vivir a Rosario con mis viejos bueno una noche soñando estaba toda la familia reunida y lloraban porque había fallecido un tío mío le decíamos el tío Ramón bueno él y yo miraba a un costado donde él siempre se sentaba y estaba ahí esto es en el sueño y le digo no ¿cómo va a decir que se murió el tío? digo si está acá y la familia es como que me empezaba a decir no no diga eso porque no no él murió no si está acá el tío y mi tío me hablaba me decía no te hagas problema gordo me dice que no ellos no me ven me está viendo vos solo me dice digo pero bueno enseñarle que estás acá y me levantan en sus brazos en ese momento hubo una paz una paz impresionante sentí y bueno nos levantamos al otro día teníamos que ir a la escuela y antes de que vayamos salíamos para la escuela a la mañana me llaman por teléfono y le avisan que mi tío había fallecido bueno después es como que me queda no sé quién va a morir pero siempre me pasa algo y sé que alguien va a morir o ver una sombra o la otra vez se me puso todo el cuerpo duro no podía moverme o ver humo humo blanco puede haber alguien enfermo y veo humo blanco y no alguien alguien va a morir seguro es algo que me quedó ahí y bueno yo otra vez a mi señora no me creía y me pasó eso después bueno esto hace un mes atrás estaba yo yo soy camionero yo soy camionero estaba en salta y el papá de mi señora estaba internado y vos sabés que estaba acomodando la ropa por ahí me bañá y me tocaron la espalda y ahí nomás la llamé a mi señora y diciéndole que si el papá si el papá estaba bien si me dice está bien y le dije mirá que me tocaron la espalda y todo y bueno al otro día falleció después la otra que me pasó y esas no no me gustó nada el tema mi primo tenía un anito de ocho años se enfermó y lamentablemente falleció a mi me avisan que había fallecido yo al nene de mi primo lo vi una sola vez por el tema de la distancia yo con el camion no iba mucho por allá y bueno me acosté a dormir esa noche y el nene es como que no como lo de mi tío pero el nene lloraba que él no se quería ir y lloraba de una forma desconsolada y mirá me hace mal todavía recordarlo porque me pasó toda la angustia a mí esa noche me levanté me paré en la punta de la cama y empecé a llorar como un bebé y mi señora asustada ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y no le podía explicar porque no me salía la voz el nene le decía a los padres que no que no se quería ir que no se quería ir que por favor que no que quería estar con ellos un poco más y me hace mal porque esa angustia todavía me queda con los recuerdos me queda y me hace mal todavía eso bueno esa es mi historia y la última muy fuerte y no como que no quiero saber más nada de soñar esas cosas porque me hizo muy mal y bueno esa es mi historia beban a paranormal que fuerte che que fuerte tu historia gracias por compartirla gracias por la confianza de contarnos también las cosas que van viviendo ¿no? porque de esto de esto se trata de compartir vivencias de compartir historias estamos en vivo usamos numeral bebana paranormal numeral bebana paranormal hola Héctor buenas noches que alegría volver a escucharte en la pop y ahora en bebana esta es mi historia esto sucedió una tarde de verano allá por 1998 en ese tiempo una amiga mía del barrio Cecilia perdió a su abuelo ella estaba muy depresiva hacía una semana que él había muerto entonces mi otra amiga la invitó le dijimos para ir al cementerio que por cierto queda muy cerca de casa ella aceptó con gusto y fuimos las tres llegamos hacía muchísimo calor ese día entramos al cementerio tipo tres de la tarde caminábamos entre los nichos de repente pasa por delante de nosotras una mujer de blanco pero un blanco luminoso que entró a una de las casas de los panteones nos quedamos paralizadas de miedo nos dimos media vuelta y te juro que corrimos las ocho cuadras que teníamos de distancia a nuestra casa llegamos a la casa de Cecilia nos sentamos en la vereda no podíamos hablar del miedo cada una se fue a su casa y por unos días no hablamos más hasta que un día mencionamos lo sucedido y lo más loco de todo es que no todas vimos lo mismo Cecilia vio a su abuelo yo vi a una mujer y mi otra amiga vio a un niño desde ese día nunca más tocamos este tema saludos Noe de Benavides éxito sector www.bebanaradio.com estamos en vivo reportate con un video etiquetame en instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok dejé un video en el feed ahí pueden reportarse o me etiquetan en una historia si estás escuchando esta edición especial de la noche paranormal por Bebana Hola Héctor buenas noches te habla Sergio de Buenos Aires camionero justamente anoche estuve en Bahía Blanca me junté a comer con un amigo de Bahía Blanca cual fuimos a la casa y él vive en el barrio de Villa Mitre me hablaba siempre del OSPA que es los pasillos y que me vinieron a hacer conocer que bueno comimos la casa y me dice que querían conocer los pasillos yo pensando porteño pensando que era como una villa los pasillos de una villa bueno fuimos caminando a dos cuadras de la casa nos encontramos con el hospital Pena es el hospital público de Bahía Blanca la parte de atrás del hospital Pena está abandonada es un sector muy grande muy largo unos pasillos y ahí fue donde nos metimos caminamos y resulta que es una zona que está con peligro de derrumbe por eso está abandonada entramos al lugar caminamos charlamos en plena oscuridad con una linterna y sentía una sensación él me dijo antes de ingresar me preguntó si quería entrar si no nos quedamos afuera porque le ha pasado con gente de que llega al lugar y se atemoriza no quiere entrar o ve cosas o o podés llegar a sentir una mala vibra o algo lo recorrimos y estuvimos un rato adentro caminando es un lugar muy grande muy grande una estructura muy antigua y lo cual sentí desde el momento en que entré en que me podía llegar a cruzar con algo podía llegar a ver algo pero más que ver sentí como una pesadez de lo que es la cintura los pies un poco en la espalda no como que me tironeaban sino como que se me hacía pesado caminar ahí adentro y si me quedaba parado sentía un poco más el peso como si algo estuviera tirándote hacia abajo bueno recorrimos salimos a un parque grande que tiene afuera volvimos a ingresar y me preguntó si quería terminar de recorrerlo le dije no no que estaba bien hasta que salimos de ahí le dije no mirá te digo la verdad sentí una sensación muy rara le digo una energía o una especie de depresión de depresión del cuerpo y de la ropa como hacia abajo o hacia el suelo me dijo si la gente que viene o ve cosas o siente siente esa esa energía no sé si negativa o o ese tipo de energía concentrada en el lugar te digo es parte de un hospital que está abandonado quien sabe que pudo llegar a pasar ahí y cuantas vidas se han perdido pero bueno bueno eso es una no sé si es paranormal pero bueno es una historia que lo vi ayer ayer anoche conociendo parte de Bahía Blanca el barrio Villamitre la ciudad de Villamitre sigue así bueno Héctor te mando un abrazo y espectacular el programa saludos para todos Bebana Paranormal bueno finalmente se tomó la decisión quiero decirles y como lo pedían tanto además de estar en Pop 101.5 además de haber vuelto a la Pop con la noche paranormal también vamos a seguir los sábados en Bebana en Bebana Paranormal todos los sábados de 22 a 1 atención sábados de 10 de la noche a 1 de la mañana Bebana Paranormal yo te pido que se lo cuentes a todo el mundo yo estoy dejando ahora mismo un vivo de Instagram colgado en arroba Héctor Locutor OK en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK estoy haciendo un vivo ahora mismo y lo estoy dejando colgado todo el mundo me lo pedía Héctor no abandones Bebana Radio Héctor no te vayas de Bebana Héctor queremos seguir escuchándote los sábados bueno acá está yo les muestro que primero Bebana Radio es mi hijo o mi hija que la radio del gatito va a seguir encendida que Bebana no se apaga aunque esté en la Pop todos los días y a partir de este sábado y todos los sábados de 22 a 1 de la mañana Bebana Paranormal Bebana Paranormal vamos a estar con un programa especial para los bebaneros y bebaneras por eso es muy importante que sigas suscribiéndote a Bebana Radio que sigas apoyando este proyecto independiente y autogestionado porque Bebana sigue ahora los sábados con programas estreno en vivo de 22 a 1 ¿cómo haces para suscribirte? para apoyarme en esta locura de seguir los sábados en vivo con vos porque nos vamos a escuchar ahora todos los días de lunes a viernes en la Pop y los sábados en Bebana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahí te podés suscribir a Bebana para escuchar y para apoyar la trasnoche paranormal de Bebana de los sábados Bebana Radio y solo por Bebana Radio vamos a estar los sábados nos escuchás en www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com también en la app de Bebana Radio que la podés descargar gratis Bebana Radio con B larga las dos veces la radio del gatito buscanos en App Store o en Google Play Bebana Radio ahora que volvimos a la pop Bebana no se apaga los sábados de 22 a 1 Bebana Paranormal Bebana Paranormal te invito sábados 10 pm hora argentina 1 am Bebana Paranormal de lunes a viernes nos escuchamos en la pop y los sábados a la noche de 22 a 1 Bebana Paranormal suscríbanse www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me mandan un mensaje privado por Instagram en Héctor Locutor OK en arroba Héctor Locutor OK Héctor quiero suscribirme Héctor quiero apoyarte en Bebana Radio porque Bebana no se apaga lo estuve pensando estos días tomé la decisión y acá se los estoy comunicando Bebana no se apaga Bebana no se apaga ¿ok? los espero ahora hay Trasnoche Paranormal Trasnoche Paranormal XL todos los sábados de 22 a 1 Trasnoche Paranormal Original Trasnoche Paranormal Original Héctor Rosy Héctor Rosy y tus historias en primera persona Trasnoche Paranormal Original exclusivo por Bebana y Suárez suscríbanse o el nuevo chunquí nos va a agarrar a todos Sábados Sábados de 22 a 1 Ahora tus findes Ahora tus findes también son paranormales También son paranormales Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celu es la radio La noche paranormal Una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar Esto es Rosy Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana Porque ahora tu celu es la radio Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres grabada en audio y envíala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres o sumate al vivo de instagram en arroba Héctorlocutorok Bebana Bebana paranormal Hola Héctor ¿Cómo andás? Soy Patricia de Berazategui Bueno hoy voy a contarles una de las cosas paranormales que me pasaron situaciones que en realidad tengo varias que han pasado a lo largo de mi vida desde la niñez pero bueno te voy a contar una de las últimas que me ha pasado hace tres años más o menos bueno resulta que no hacía mucho tiempo que había muerto mi madre yo estaba muy deprimida muy triste llena de recuerdos en mi casa porque ella siempre venía y una noche como no podía dormir en esos momentos yo me quedaba hasta tarde cuando todos iban a dormir yo siempre me quedo acá en el living mirando la tele hago ejercicios meditación un poco de yoga bueno y esa noche bueno yo estaba acá mirando la tele y yo tenía la luz de la cocina prendida porque cuando estoy en el living viendo la tele no apago nunca la luz de la cocina bueno me doy vuelta porque de repente veo como una oscuridad atrás mío y la luz había apagado cosa que jamás jamás la tengo apagada y después bueno voy y la prendo sigo mirando la tele y escucho la puerta del baño que hace ruido como que alguien la está abriendo o cerrando que esa puerta hace ruido solamente cuando alguien entra al baño porque la abrí y se hace un ruido especial y no había nadie levantaba estaba yo sola entonces no le di bolilla dije debe estar mi mamá porque dicen que cuando uno está muy triste por alguien que se fue dicen que esa persona no se va que queda en el lugar que no sé cuánto tiempo tarda para irse bueno entonces digo bueno nada me cansé se apagó la luz se movió la puerta del baño y justo estaba mirando un programa que es de una japonesa o china no sé qué que dicen que hay que ordenar y limpiar y dejar todo en orden los roperos la casa los muebles y yo de arriba empecé a mirar a mi alrededor y digo qué pelota que tengo acá entonces me puse a ordenar a limpiar eran como la una de la mañana un sábado la cosa es que me puse a limpiar a ordenar la mesada no dejé nada arriba de la mesada nada arriba de la cocina limpié los pisos dejé todo hermoso perfumado el baño limpito todo y las habitaciones yo las tengo arriba entonces agarré y me paré así en la escalera caracol que tengo y miré digo ay qué lindo que quedó todo tiene razón la china no me acuerdo cómo se llama queda lindo todo limpio me sentía bien conmigo misma y en orden mi cerebro cosa que no era así porque bueno con la muerte de mi mamá yo estaba triste bueno y digo bueno pero me acuesto dejé todo limpito todo en perfectas condiciones voy y me acuesto cuando me acuesto escucho empiezo a escuchar en la puerta en la cocina portazos un portazo fuerte de una de las alacenas así que bueno nada ya fue el colmo de los colmos dije bueno hay alguien con nosotros y yo en esos momentos supuse que era mi mamá porque no era la primera vez antes de que muera mi madre también he sentido portazos de las alacenas de las puertas y son puertas que para que hagan ese ruido tienen que hacerlo así que no es imposible que yo haya dejado una puerta abierta y que se haya cerrado sola porque aparte estaban todas cerradas las alacenas que yo tengo alacenas con varias puertas y que es imposible que hagan ese ruido digamos cerrándose sola que me haya olvidado porque no tienen unos resortes como para que así que nada esa fue una de las noches que bueno yo estaba acostada y dije dejé todo limpio todo ordenado me acuesto y dieron ese portazo en la puerta así que bueno nada esa es una de las historias que quiero contarles pero bueno voy a ir contándoles tengo para contarles todos los días una distinta porque desde niña yo me acostaba cuando apagaban todas las luces les cuento así rapidito una de las que me pasaba más una no de las tantas veces que me pasó que yo sentía que alguien se sentaba en la cama al lado mío y después se sentaban en mi estómago y se agachaban y me hablaban me susurraban cosas que no entendía que me decían y yo era chica y bueno nada yo trataba de de moverme no podía no sabía si estaba entredormida o lo sentía pero no realmente me ha pasado muchas veces y yo estaba despierta el sentir que alguien se sienta en la cama que me tocan o que me agarraban algunas veces del cuello así que bueno nada desde chiquita que vengo luchando y lidiando con eso que me pasó durante muchísimos años siempre experiencias distintas y bueno después de ver gente imágenes personas en la pieza en la puerta así paradas vestidas como en la época de antes tengo para contarles chicos un montón de cosas así que bueno los escucho todos los días buenísima la radio bebana paranormal hola Héctor me llamo Leandro y soy de Quilmes mi abuela solía tener muchas plantas amaba su jardín pero sentía predilección por unos rosales que crecían en un cantero en 2016 mi abuela fallece y mi abuelo cumple con su última voluntad ser cremada y enterrada justamente en ese cantero bajo esas rosas al poco tiempo mi abuelo rehace su vida con una señora de rosario la lleva a vivir con él y ahí es cuando empieza lo paranormal primero los rosales se secaron totalmente en cuestión de días después según lo que le contó esa mujer a mi abuelo de noche ella sentía que algo o alguien se sentaba en la cama que le tocaba los pies o le tiraba del pelo le costaba mucho poder dormir durante el día se sentía observada como si alguien estuviera de pie atrás de ella algunas cosas cambiaban de lugar inexplicablemente o se caían solas no duró mucho esa nueva relación la señora se tuvo que volver a rosario después de que se fueran los rosales del cantero volvieron a crecer normalmente y mi abuelo no volvió a meter a ninguna otra mujer en la casa esta historia es real hola Héctor cómo estás mi nombre es Claudio y quería contar mi historia esto fue hace tres años nosotros alquilábamos junto con mi esposa y un nene de seis años con David este pasado un tiempo mi nene empezó a bueno nosotros lo mandábamos a dormir y y bueno a veces jugaba ¿no? se acercaba que se yo él estaba en su pieza nosotros en la nuestra bueno lo mandábamos a dormir y venía y jugando sacaba la cabeza ¿no? acercaba la cabeza y se iba corriendo siempre hacía eso entonces bueno ¿qué hacía yo? lo rectaba para que se vaya a dormir bueno David dale andate a dormir sí papi sí 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 ahora voy a dormir y se iba a dormir siempre hacía lo mismo hola papi hola papi no bueno vamos a limpiarlo porque medio boludo no rompan el clima chicos no rompan el clima 11 27 84 1 0 7 3 Héctor 8 los únicos que podemos romper el clima somos nosotros estamos en vivo usamos un numeral Bebana Paranormal numeral Bebana Paranormal Bebana Paranormal hola hola gente paranormal soy Aldo me encanta el programa primeramente quiero aclarar que yo soy un tipo de 60 años actualmente voy a cumplir 61 años me dedico a todo lo que tiene que ver con con cosas de matemáticas científicas etcétera con lo cual tengo una mentalidad bastante cuadrafónica pero me han pasado cosas que no era muy creyente pero me empezaron a pasar cosas que de repente me hacen creer que hay que hay otras cosas más allá de la ciencia les cuento una historia que me pasó les comento que yo perdí a mi papá cuando tenía 21 años éramos hoy nacidos en San Isidro éramos todos de San Isidro después de casado me vine a vivir a la zona de Parque del Bar en el oeste y bueno por un tema propio de de no creer en en nada no soy muy afecto no soy muy afecto a a volver a ver en los cementerios a a mi papá a mi mamá etcétera te aclaro que mi papá murió hace 40 años bueno viviendo acá en Ituzangó en la zona de Parque del Eluar me doy cuenta que tengo el registro vencido y yo por un tema por un tema de nunca hice el cambio de domicilio y tenía siempre tuve mi tengo todavía tengo mi casa tengo una casa San Isidro de repente no 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 hice nunca el cambio de domicilio me vence el registro y tengo que ir a renovar el registro a San Isidro bueno hacía aproximadamente no sé qué cantidad de años que no iba que no había ido nunca a ver a mi viejo es decir lo enterré lo puse en una bóveda una mañana y realmente lo recuerdo todos los días igual que a mi vieja pero jamás fui al cementerio bueno me llevo un amigo a renovar el registro obviamente y recuerdo que claro me acuerdo que mi viejo estaba en bóveda y que había que liquidar las deudas de los alquileres de las bóvedas anuales y yo no lo había pagado en mi vida entonces le digo a mi amigo le digo escúchame para pasemos por un cajero barrico que saco plata y vamos también después al primero al cementerio al registro para sacar el registro le digo para ver qué deuda tengo etcétera etcétera bueno llegamos metiendo una persona y me dice mire le digo vengo la verdad que le metí un verso le dije que había estado fuera del país etcétera y que quería venir a liquidar la deuda y el tipo me dice sí no hay problema me dice hasta 20 años usted puede ver que después levanta la cuota levanta todo junto y listo bueno bárbaro me dice es que el número de bóveda es le digo la verdad ni idea mi viejo murió hace 30 años en ese momento esto me pasó hace 10 años más o menos le digo mi viejo murió hace 30 años le digo la verdad que ni idea me dice bueno pero si no me da el número de bóveda no puedo saber dónde está en qué lugar digo mire estaba yo me acuerdo le digo así medio como nebulosamente le digo que era un pasillo al fondo sí me dice pero tengo cerca de 4.000 de 4.000 bóvedas me dice ahí en ese sector dice tiene que decirme cuál es el número le digo y por el nombre tampoco lo puede sacar no me dice porque nosotros lo tenemos por fichas o sea no lo tenía ni siquiera computarizado en ese momento entonces por el nombre no no me dice necesito el número y escucho una voz adentro mío que me dice 905 y yo digo yo estoy loco estoy esquizofrénico le digo mira acabó se me acaba de ocurrir el número 905 agarra el tipo se va a buscar la ficha de la 905 me dice ¿cómo se llamaba su papá? bueno le doy el nombre de mi viejo me dice César señor bueno eso es algo que nunca me voy a olvidar en mi vida eso es algo que me pasó que realmente no sé quién me lo dijo yo sentí la voz esa que me decía o que me hizo ver ese número en mi cabeza que era 905 y es algo que se me grabó y que nunca me voy a olvidar bueno este es un mensaje para todos ustedes espero que pades el mensaje tengo más historias y eso que no creo en nada pero tengo cosas que me pasaron y realmente no las entiendo realmente a veces son cosas inexplicables muy bueno el programa y les mando un saludo para todos tras noche paranormal bueno muy buenas noches Héctor mi nombre es Rodrigo soy de Bahía Blanca el otro día lamentablemente bueno yo ya había mandado la palabra vivo y por cuestiones de que no llegué a atender me llamaron ustedes y bueno no pudimos concretar el llamado en definitiva te cuento mi historia estoy en para la gente de Bahía que se ubique estoy en Barrio San Cayetano tenemos la casa del medio por así decirlo que es la que fue de mis viejos la casa de adelante era la de mi abuela y atrás está mi taller un taller de pintura englobemos así y bueno la casa de adelante se vendió hace muchísimos años luego de que falleció mi abuela y básicamente era transmitir el hecho de que acá convivimos con sombras y convivimos con a veces ruidos pero ruidos familiares ruidos conocidos o sea mi abuela todas las tardes cuando vivía hace ya más de 10 años que falleció mi abuela siempre a la tarde venía a se darle mate a mi viejo al taller acá atrás antes el taller era de mi viejo bueno ahora pasó a ser mío y era un clásico escuchar a la abuela a mi abuela rosa que venía y se escuchaba esto presta atención ese ruido te lo estoy haciendo yo pero bueno era mi abuela ese mismo ruido era el que era mi abuela caminando que venía de casa de su casa adelante hasta el patio del taller para cebarnos mates a las 5 de la tarde bueno transcurrida la situación bueno falleció mi abuela pasó mucho tiempo y y hay veces que se escuchan los pasos de de mi abuela que por así decirlo que que nos viene a cebar mate si se escucha por lo general a cualquier hora no específicamente en ese horario y después la otra la otra situación por lo menos en esta casa en esta propiedad es que se convive con sombras si o sea tanto yo como mi señora ya hemos visto pero ojo son sombras que no no hacen al efecto de que nos incomodan ni de que nos hacen mal o que nos dan miedo por así decirlo o sea tenemos por lo menos yo en mi criterio es yo tengo más tengo que tener miedo miedo a un vivo más que un muerto por así decirlo si es que es un muerto y y si acostumbramos a a escuchar ruidos y y también bueno las sombras las sombras es típico viste vos estás comiendo estás cenando a cualquier hora a cualquier hora no necesariamente tiene que ser que es una sombra a consecuencia del sol también pasa de noche vos estás comiendo y capaz que por la ventana ves como que pasa viste para atrás para el patio o como que viene de atrás para adelante viste nada es es mortal es algo realmente adentro de mi proyección de lo que yo veo y analizo es algo muy lindo algo copado este no 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 insisto no nos afectan en nada es más hemos tenido hemos tenido charlas con gente que viste que capaz que te dicen che pero bueno querés que no sé te puedo dar el dato de alguien para que vaya por así decirlo a limpiar la casa o limpiar no 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 le digo no no que no venga nadie porque no que queda así que queda así porque convivimos convivimos bien por así decirlo a mí gracias a Dios me va bien tenemos salud tenemos trabajo tengo mi taller lleno de trabajo me explico y por así decirlo capaz que uno dice uy entonces a consecuencia de tener sombras uno no tiene laburo no no al contrario es todo lo contrario es como te digo más creo yo que están porque me defienden porque me protegen y porque me porque están conmigo están a la par mío este mirá sería más lejos ahora estoy acá atrás en el taller está todo oscuro apenas una luz prendida y no tengo absolutamente ningún tipo de miedo ningún temor de estar en mi patio en mi casa en mi taller al contrario es lo mejor que me puede pasar o sea amo esta propiedad y si Dios quiere no la voy a largar nunca o sea esta propiedad siempre fue fue de mis abuelos pasó a ser de mis padres y hoy día ya son mías y el día de mañana capaz que son de mis hijas esta propiedad y bueno esa era mi mi historia que yo bueno en su momento quería capaz que contarla en vivo pero bueno no se dio la oportunidad así que enhorabuena que por lo menos la puedo transmitir la puedo contar y que bueno que no todo es por así decirlo miedo no todo es malo hay veces que hay como te dije sombras o ruidos o cosas que pasan que son porque conviven con nosotros y están a nuestro lado por lo menos en mi caso por lo menos mi caso o sea nuestro caso como familia es así así que un gran abrazo enhorabuena que volviste que volvieron porque no solo vos hay un gran equipo seguramente atrás de esto y por favor sigan porque es genial mirá me acuerdo y te la corto acá porque si no se va a hacer un audio muy extenso me acuerdo que te escuchábamos con mi señora cuando éramos novios o sea está bien tenemos cuatro niños de casado pero el chiste la anécdota es de mirá nosotros escuchamos este programa antes de ser papás viste y hoy ya tenemos dos nenas así que bueno un gran abrazo Rodrigo de Bahía Blanca y un saludo muy grande a toda la audiencia y enhorabuena que volviera Whatsapp 11 2784 1073 Bebana Paranormal gracias a todos los que están en vivo hoy es sábado 28 de agosto estamos en vivo hasta la una de la mañana exclusivos por Bebana programa especial para los bebaneros y para las bebaneras www.bebanaradio.com estamos en vivo www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir saludamos a todos los que están del otro lado del parlante en algún rincón de la Argentina o del mundo porque también estamos en Youtube en Héctor Locutor en vivo descargate gratis la app de Bebana Radio buscanos en Google Play o App Store Bebana Radio hola Héctor soy Víctor de San Miguel trabajo de custodio de camiones yendo a San Luis noche cerrada estábamos cansados con mi compañero de trabajo nos tiramos a dormir en el peaje de Junín buscamos la parte alejada del peaje luminarias para poder descansar tres horas y seguir viaje nos dormimos automáticamente y al despertar en los vidrios empañados aparecen manitos de tres dedos en todos los vidrios del móvil al principio pensaba que era por las marcas de algún gendarme o compañero de otro móvil que nos hayan hecho una broma pero no al pasar la mano por el parabrisas se borran las manos lo único que hicimos fue prender el móvil y desaparecer algo estuvo en el auto en esas tres horas hola Héctor me llamo Franco soy de Florencio Varela te cuento mi historia paranormal que me pasó ya hace unos años esta historia involucra mucho a mi mamá ya que ella era quien sufría en ocasiones ataques demoníacos le sucedía mientras dormía ella sentía que la sujetaban de los brazos y ejercían presión sobre ella una fuerza sobrenatural y ella luchaba contra esa fuerza hasta que lograba en un cierto punto vencerla bueno eso pasaba casi seguido yo ya lo tomaba como algo habitual pero una noche fue diferente eran exactamente las 3.15 de la madrugada ella estaba siendo atacada lo tomé como algo que pasaba siempre pero en mi momento ella dejó de luchar no sé cómo pero estaba parada frente a mí yo le hablaba pero no reaccionaba entonces fue ahí que le alumbré la cara con mi celular y sus ojos estaban totalmente negros como si solo viera el espacio donde están los ojos vacíos y oscuros me asusté tanto que solo me salía a decirle así cuatro veces hasta que reaccionó y solo me preguntó qué había pasado como si estuviera desorientada totalmente después se fue a dormir nuevamente al día siguiente le conté lo que había pasado y lo que vi y fue entonces que ella fue a visitar a una vecina muy religiosa y le contó lo que yo vi y lo que la señora le dijo a mi mamá me dejó helado le dijo así tu hijo no te vio a vos tu hijo vio al diablo cuestión que por muchos días no logré dormir incluso dormía con la luz encendida hasta que después dejó de pasarle esto de los ataques y hasta el día de hoy ya no suceden esta es mi historia y es real en twitter usamos numeral bebana paranormal numeral bebana paranormal si quieres suscribirte www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir te gusta esto que estemos juntos los sábados por bebanaradio bueno ayúdame si quieres tomar el link de los 5 meses bebaneros ya mismo envíame un whatsapp Héctor quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 1073 Héctor quiero el link de los 5 meses 11 27 84 1073 en mi twitter en la biografía de twitter en arroba Héctor Locutor tenés el link para suscribirte ya en la biografía de instagram también en arroba Héctor Locutor ok mi cuenta de instagram tenés el link para suscribirte si estás escuchándonos en youtube en la caja de descripción de este video en vivo tenés todos los links para suscribirte a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir hola Héctor mi nombre es Eddy y trabajo de vigilador resulta que esto pasó hace cosa de 6 años atrás resulta que yo iba a empezar a estudiar una carrera profesora de educación física y necesitaba un horario para poder desarrollar la carrera resulta que yo había pedido ir a trabajar a un objetivo que quedaba acá en Beruti acá en capital y resulta que mi jefe me dijo que no que no podía no podía cambiarme ahí porque tenía que salir a las 6 de la mañana para ir a cursar y resulta que que bueno me tuve que acomodar los horarios de otro modo a la tarde no me convenía mucho pero bueno por lo menos la podía cursar resulta que mi jefe me llama como a los 6 meses de haber yo solicitado ir a trabajar ahí y resulta que me dice que tenía que ir a cubrir ahí a Beruti y yo le digo pero yo ahora estoy bien donde estoy porque no mandan otra persona y me dice no, no necesito que vayas vos y le digo pero yo ese objetivo lo pedí hace tiempo y no me lo dieron no me lo quisieron dar y ahora que acomode todos mis horarios bueno yo le discutía viste tuvimos una pequeña discusión y agarra me dice lo que pasa que sucedió algo que no te lo puedo contar por teléfono y viste me quedé y agarra y me dice lo que pasa que el muchacho que trabajaba ahí murió y yo es muy loco lo que me pasó pero el día anterior ¿no? yo había soñado con ese flaco es más no es que soñé yo lo vi al flaco este resulta que yo estaba durmiendo en casa y y me despierto y lo veo a los pies de mi cama como que abrió los brazos y y se fumó y yo agarré y sí como bueno estoy acostumbrado a ver cosas raras agarré me levanté y miré así y dije bueno qué sé yo ¿por qué vi a este flaco? bueno seguí durmiendo esto había pasado un día anterior a que mi jefe me diga que había muerto este chico aparte 37 años tenía fue en un en un tiroteo pero el día que murió él fue exactamente el día que yo lo vi y eso que el muchacho este si bien es compañero por trabajar en la misma empresa yo lo vi una vez hace como ocho meses antes de de que suceda esto durante cinco minutos nada más o sea que uno puede descartar yo no tuve otros contactos con él y qué sé yo así que bueno las energías existen fantasmas no sé llámenlo como quieran pero es muy loco es chau un abrazo bebana paranormal hola Héctor muy buenas noches soy Miguel de la ciudad de Buenos Aires te cuento esta historia que vivimos con mi señor en el año 2017 en mayo de 2015 falleció mi papá y en diciembre del año 2017 falleció mi mamá los dos están en un mismo nicho en el cementerio de San Martín cuando estábamos haciendo el traslado del nicho de mi papá para el nicho donde hoy en día están los dos se colocó primero el de mi mamá y luego el de mi papá y antes de que se colocara la tapa de mármol mi señora sintió que le acariciaban el pelo y le decían estamos juntos de nuevo y era la voz de mi papá ella está segurísima de eso ya que era muy compinche de mi papá obviamente se quedó petrificada y pálida pero muy tranquila porque no le dio miedo esta es mi historia y es real hola buenas noches hola Franco bueno le quería contar mi historia yo soy Franco acá de Moreno estoy laburando acá en el camión bueno un día estábamos con unos amigos nosotros éramos siempre andábamos en bicicleta estábamos en esa época de andar solamente en bicicleta andábamos para todos lados y bueno un día nos fuimos a la tarde fuimos a boludear con las bicicletas y a un campo viste nosotros íbamos a cazar y bueno nos pasamos boludeando un día pasamos así íbamos por una calle así en un campo que siempre íbamos y siempre había una casa abandonada viste y bueno un día se nos ocurre frenar frenar porque siempre pasábamos y estaba abandonada siempre igual viste bueno le dijo a los chicos vamos a frenar vamos a revisar a ver qué onda si no hay nada bueno entramos un día todos pudimos entrar adentro estaba todo abandonado le faltaba una parte del techo era como una casita así de dos ambientes ponerle baño comedor y cocina y había unos muebles viejos abandonados y bueno uno de mis amigos encuentro un diario que tenía la fecha de nacimiento de él no sé que era una información de una noticia pero era justo la fecha del cumpleaños de él entonces bueno él se la llevó yo me la llevo es una boludez pero bueno me la llevo bueno cuestión que se lo llevó no sé para qué creo no me acuerdo creo que lo había llevado porque se le iba a mostrar al padre si se acordaba de lo que pasó en esa fecha que justo nació él y bueno cuestión que después me dijo esto no me pasó a mí le pasó a un amigo de toda la vida que desde ahí el tipo escuchaba ruido en la casa viste no podía dormir como que sentía que le tiraban piedrazo arriba del techo siempre a la noche le pasaba eso y y nada ya ya le se levantaba a ver quién era que le tiraba piedra todo ruido si no no encontraba nada no veía nada y eso le pasó como varios días después de que agarró ese diario y bueno nos empezó a contar a nosotros y uno de mis amigos le dice loco pero vos fijate que te estás pasando te estás pasando eso después de que agarraste el diario vamos a llevarlo y dejarlo tirarlo aquí adentro de vuelta el papel ese que no sé no sirve para nada y bueno probamos por ese lado fuimos dejamos pasamos fuimos agarramos las bicicletas agarramos el diario y lo dejó lo dejó en el mismo lugar donde estaba en la casa esa abandonada y después de ahí nunca más le volvió a pasar nada pudo dormir normal nunca sintió más ruido nada pero la verdad que fue algo muy loco muy muy impresionante que que nada después nos enteramos que eso era una iglesia viejita que iban a iban gente ahí y bueno después abandonó lo enteramos por ahí pero bueno nada esa fue mi historia así que espero que le guste Franco de Moreno hola Héctor buenas noches mi nombre es Jorge vivo en Palermo pero soy de Morón esto me pasó a mí hace muchos años pero fue un sueño fue un sueño hace muchos años perdí en un accidente a un tío dos primos y una sobrinita una de mis primas una de mis primas que que falleció estuvo en coma una semana y yo la verdad me habían dicho como había quedado después del accidente muy golpeada desfigurada de la cara y la verdad decidí no ir a despedirme porque se esperaba que falleciera y decidí recordarla como era ella y no lastimada tiempo después no me acuerdo cuánto tuve un sueño con ella que estábamos en una parada del colectivo sentada en el cordón de la vereda ya el sueño era raro porque sobre el lugar donde estábamos hay mucha circulación de vehículos así que casi imposible estar sentado en el cordón charlando charlando y estábamos hablando del accidente y mi sobrinita que falleció es la hija de ella y bueno ella me me hablaba de la hija y yo le decía no falleció en el accidente y mi prima lo negaba me decía no negro loco siempre hablando gilada la nena no murió y yo sí sí falleció bueno en todo esto llega el colectivo que estábamos esperando no subimos el segundo detalle que eran los boletos que se picaban que se cortaban en la boletera no los que te daba la máquina o lo que son ahora la sube pido dos boletos y cuando me está dando el chofer los dos boletos me acuerdo que mi prima también había fallecido en el accidente entonces me doy inmediatamente me doy vuelta para buscarla a mi prima y mi prima se está bajando por la puerta de atrás y saludándome con la mano yo lo tomé como que ella se vino a despedir de mí bueno fue un sueño no fue algo paranormal pero bueno para que lo analice quien corresponda que a veces los los muertos se comunican por medio de sueños un abrazo grande y muy contento que hayas vuelto a la pop volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio ahora hay trasnoche paranormal noche paranormal xl todos los sábados de veintidós a una de veintidós a una trasnoche paranormal original trasnoche paranormal original héctor rossi héctor rossi y tus historias en primera persona trasnoche paranormal normal original exclusivo por bebana y suave suscríbanse o el nuevo chunquí les va a agarrar a todos sábados sábados de veintidós a una ahora tus findes ahora tus findes también son paranormales también son paranormales bebana paranormal hola buenas noches me llamo ignacio soy general rodríguez y bueno paso a contarle lo que me pasó hace cinco años en la casa donde vivía con con mi familia yo apenas salió whatsapp que empezaron con el tema de subir estados una mañana me levanto como todas las mañanas lo hacía en mi pieza ponía música y lo subí de estado bueno pasaron dos semanas tres semanas creo y me pongo a liberar espacio de la memoria empecé a mirar los videos para eliminar los que sirvían y los que no en uno de los videos que yo había subido de estado esa mañana se me da por ver la puerta y veo que se movió cuando vuelvo para atrás todo el video me doy cuenta de que la puerta se abría y se cerraba y la puerta de mi habitación daba a la del baño y la que salía para el lado del comedor la puerta en el trayecto que se abre y se cierra se ve una cara se ve la cara de una persona grande de un hombre grande y yo en ese momento quedé me asusté porque no podía creer lo que estaba viendo tiré el teléfono en el sillón fui y le comenté a mi vieja nosotros yo de más chico he vivido esas cosas y bueno fui y le mostré el video y no podía creer lo que veía me volví de nuevo y la otra puerta que teníamos que da a la calle que es toda de vidrio es para el tema del verano eso es todo para el verano y nos damos cuenta que esa puerta también se abría y la puerta de la meditación que da contra el baño lo mismo y bueno cuestión que tuvimos que llamar al cura de general Rodríguez porque nadie nos creía nadie nos creía hasta que bueno fue el cura tiro agua bendita rezamos y bueno pasó todo esa misma tarde vino mi cuñado estuvimos tomando unos mates le comentamos de lo sucedido y de repente es como que si la casa se hubieran movido un poco y empezaron a correr arriba del techo este y sin embargo yo me fui y siguen sucediendo cosas este en esa casa pero bueno y así tengo mucha historia para contarles también muchas gracias y que tengan buena noche whatsapp 11 2784 1073 estamos en vivo en Bebana Radio estamos en este super sábado podes usar en twitter numeral Bebana Paranormal si estas escuchándonos te invito a que te reportes en vivo en que pueblo en que provincia en que barrio estas podes grabar un video y mostrarme que nos escuchas por www.bebanaradio.com que aunque volvimos a la pop Bebana no se apaga podes grabar un video mostrándonos en el smart tv o en la compu que estas en youtube escuchándonos en vivo en mi canal Héctor Locutor podes mostrarme que tenes descargada la app de Bebana Radio en tu celu desde google play o app store Bebana Radio la radio del gatito el gatito de la buena suerte hay una foto que subí a mi cuenta de instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok es una foto que me saque acá en el estudio de Bebana minutos antes de la transmisión te invito a reportarte desde donde nos escuchas a darle un like a comentarla a etiquetar a amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal tan fanáticos que quieren vivir este sábado paranormal en mi instagram arroba Héctor Locutor ok hola Héctor quiero contarte mi experiencia la escribo porque me da vergüenza mandar audios espero se entienda soy personal policial desde el año 2006 mi primer destino fue una dependencia que antiguamente fue un centro clandestino de detención en la dictadura yo tenía 18 años de recién cumplidos en el lugar trabajaba un suboficial mayor que ya estaba por jubilarse y trabajó en esa época me llamó la atención que en la noche él dormía en la cocina mis compañeros se reían y decían que era por los fantasmas de la pieza la pieza era una habitación grande llena de camas cucheta y un amplio baño llena de cofres de metal el hombre era muy serio y distante más teniendo en cuenta que yo era nueva pasado el tiempo me contó que no subía de noche porque en la época de la dictadura se amontonaban los muertos ahí y era imposible descansar que tenía mucho miedo yo soy muy creyente de lo paranormal desde muy chica y le creí por eso me despertó miedo y evitaba subir una noche cansada de la guardia me dijeron que suba a descansar con un poco de desconfianza subí porque realmente necesitaba dormir pero me fue imposible cada vez que cerraba los ojos escuchaba que entraban a la habitación abrían los cofres y hablaban obviamente bajé rapidísimo y dije que no tenía sueño nunca más volví a subir el mayor tenía razón a los años conseguí el traslado a otra dependencia casualmente también fue un centro de detención yo trabajaba en una oficina que se ubicaba en el subsuelo era la única oficina de ese piso siempre estaba sola en ese piso se podían ver las paredes en ruinas que funcionaban como buzones donde ingresaban a los detenidos los habían tirado abajo pero quedaban algunos muros de hecho el baño que yo usaba había sido un pequeño calabozo en el garage del lugar había un pozo tapado por hormigón supuestamente eso era un túnel que conectaba a una comisaría cercana a la catedral municipalidad y hasta el río que estaba cerca era impresionante estar ahí y no ver o escuchar algo era constante la aparición de sombras que se acercaban pasos que bajaban corriendo la escalera golpes en la puerta y hasta lamentos cuando me tocaba hacer una custodia de noche y quedaba en la oficina con la detenida ninguna de las dos podíamos descansar porque se escuchaban ruidos todo el tiempo era impresionante una noche una compañera apareció corriendo en la guardia diciendo que algo o alguien la había corrido desde el baño es más se escuchaba movimiento en las oficinas de los otros pisos como si hubiera alguien y ya todos se habían ido hoy en día ambas dependencias son museos de la memoria quedaron los recuerdos testimonios y fantasmas whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches te quería contar este una historia la otra vez escuché una persona que contó algo un hecho que ocurrió en la difunta correa y yo te quería comentar algo que le pasó a mi hermana similar pero en las ruinas de los Quilmes mi hermana hizo un viaje con sus tres hijos y su marido tenían el auto cero kilómetros lo fueron como a sentar hicieron todo el norte argentino y cuando pasaron por ruinas de los Quilmes pararon a visitar el el lugar los chicos andaban estuvieron ahí por el lugar recorriendo y estuvieron bastante y estaban bastante solos porque no era época de vacaciones era un día normal y bueno cuando decidieron volver al auto y retomar el viaje el auto no les arrancaba mi cuñado lo miró pero no tenía nada y él como es del lugar se dio cuenta y y les dijo ustedes alguno de ustedes no habrá agarrado una piedrita alguna cosa de acá y todos empezaron a mirar y si tenían habían agarrado cosas de chicos alguna piedrita todos tenían una piedrita que se habían agarrado como de recuerdo entonces él les dijo bueno vayan devuélvanla donde estaban pidan perdón así nos podemos ir porque de acá no se puede llevar nada así que bueno se bajaron tiraron todo lo que tenían y cuando volvieron el auto arrancó y se pudieron ir y es cierto te puedo asegurar que es real los lugares de los lugares sagrados están custodiados y no es conveniente llevarse nada porque así vos te los puedes llevar tienen una energía que no es conveniente que después vos lo tengas en tu casa bueno un beso grande soy Vivi gracias Vivi hola Héctor fuimos con un amigo a realizar grabaciones y preparar material de difusión de un centro espiritual donde se practica meditación y se dan conferencias afines el tema es que mientras hacíamos las grabaciones empezamos a sentir ruidos en el salón de conferencias sillas que se corrían moviéndose gente y ruidos luego se escuchaba que alguien subía por las escaleras hasta donde estábamos nosotros y cuando iba a prepararme algo caliente para tomar tenía la sensación de que alguien estaba detrás mío y me seguía de un lado a otro cuando empezamos a mirar con mi amigo nos echamos a reír por los nervios de la situación teníamos 24 años al día siguiente que fuimos y comentamos a otras personas que asistían a ese centro espiritual nos dijeron que ellos no se quedarían ni locos de noche en el lugar y otra chica que es vidente dijo que el lugar por las energías atraía espíritus y que ella los veía todo el tiempo y que ellos se dan cuenta cuando los ven y hace más evidente su presencia 11, 27, 84, 10, 73 hola Héctor buenas noches ¿cómo te va? bueno te cuento mi historia lo que me pasó a mí a mi pareja en ese momento esto hace cuatro seis años atrás más o menos habíamos alquilado una casa y bueno antes de ir a vivir la limpiamos estaba muy sucia teníamos bueno en el patio había una pileta todo lleno de mugre y bueno había que acondicionar la casa nosotros teníamos una perrita y después de tres semanas de hacer limpieza y sacar mucha mugre muchas botellas bebidas de alcohol botellas de whisky había de todo en el patio sacamos todo desinfectamos todo entramos a la perra la dejamos al patio y esa noche llegamos volvimos de una fiesta tipo dos de la mañana llovía y bueno llegamos a la casa la perrita estaba lo más bien nos acostamos y de golpe y porrazo la perra se desesperó empezó a ladrar a ladrar y fue una explosión nosotros estábamos dormidos y fue una explosión y pensamos que había entrado la perra que se había asustado con la tormenta y nos nervió que había entrado que había roto la ventana pero nos despertamos y teníamos el perro en la orilla de la cama todo agitado mojado porque afuera llovía mucho y fue tal fue tal el susto que nos pegamos que yo miré la ventana porque había hecho ruido como que había reventado todo y miré la ventana todo y estaba todo cerrado y la perra nuestra estaba afuera desesperada ladrando contra la ventana nuestra de la pieza y lo que teníamos adelante era un perro un perro era un poquito más grande chorreando agua te cuento que bueno yo casi se me para el corazón del susto fue un cagazo pero fue impresionante se había cortado justo la luz y al perro lo veíamos por el umbral de la puerta del frente que tenía dos vidrios marrones a los costados en la puerta de entrada de la casa que entraba no había luz en la calle en la casa pero si en la calle en el bulevar del pueblo y se entraba el reflejo de la luz y lo veíamos al perro ahí el perro no nos hace nada lo único agitado y se quejaba tipo un quejido así y sale caminando el perro y se va a la otra pieza la otra pieza como recién no habíamos ido a vivir habíamos desarmado un calefactor le habíamos sacado de la tapa y estaba sin habitar estaba sola la pieza no había nada y lo veíamos clarito al perro por la sombra de la luz todo que se iba y se echó y se apoya contra la tapa del calefactor que estaba suelta hizo el ruido el ruido de la chapa del calefactor yo no me quería ni mover y bueno mi novia dice vamos a ver que alumbramos con el celular y cuando voy salgo caminando de la cama lo primero que hago porque yo lo veía raro todo viste era algo y era increíble el ruido a las ventanas estaba todo cerrado de donde iba ese ruido si no había abierto ventana nada la perra enloquecida afuera y este animal de donde iba a salir como hizo para entrar a la casa si no había nada abierto tocó el piso los pisos eran de alfombra estaban sequitos sequitos y el perro cuando entró estaba chorreando agua yo lo veía como chorreaba agua y lo empecé a llamar al perro digo andate andate y le digo me voy para la otra pieza a mirar cuando alumbramos no había nada de nada nos pegamos un ejante cagazo nos olvidamos la perra nos fuimos a la casa donde vive mi vieja la otra casa era tres cuadras nos fuimos a la mierda cerramos todo con llave y nos fuimos y bueno la otra semana bueno empezamos a contar a este y se nos cagaba de risa todo el mundo a la otra semana otra vez fuimos a pasar la tarde nos acostamos y empezó otra vez era un quejido golpe en la pared golpe suave y la perra nuestra si vos la querían pasar del patio por adentro la casa para llevarla afuera o de afuera para adentro se orinaba encima se ponía temblaba todo y se orinaba encima y bueno pasaron un par de cosas raras más y listo yo hablé con la doña en la casa y nos fuimos nos fuimos le devolví todo y digo yo me voy no porque es enloquecedor esto bueno eso pasó y es una historia que no 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 yo no lo puedo creer no lo puedo creer hasta el día de hoy es algo no sé si ese día si estaba solo capaz que me muere un infarto no no sabía ni respiraba yo me pegué semejante cagazo que fue una cosa de loco y hasta el día yo vivo a dos cuadras de la casa y le he preguntado a otra gente que ha ido y no no hay cosas raras no pasa nada actualmente vive gente y nunca pasó nada no sé si es algo que me han hecho a mí a nosotros pero que el perro existió y todo y todas las cosas las cosas que pasaron los ruidos contra la pared el quejido del perro en otra oportunidad se seguía escuchando no no es algo no sé es increíble y la mayoría de la gente no no nos creían nos decían que estaban un loco hola soy Santi y voy a contar una historia paranormal que me pasó hace unos meses yo me estaba durmiendo y o sea no me podía dormir y le bajé todo el volumen de la tele y justo cuando estaba medio dormido cierro los ojos y es como que veo a mi mamá diciéndome Santiago como enojada y como que la veía ella pero abro y no había nadie y me asusto porque no había nadie y mi mamá estaba durmiendo y estaba todo apagado abajo yo duermo arriba y después cuando me estoy durmiendo de nuevo al rato escucho lo mismo pero esta vez como si estuviera abajo de la cama y ahí subí el volumen de la tele para olvidarme un poco y agarré el celo y empecé a ver TikTok para olvidarme un poco del susto y nada esa fue mi historia paranormal que me asustó un poco va me asustó en realidad y nada buenas noches esta historia es corta sucedió hace mucho tiempo pero al día de hoy la creo mi primera relación estable de cuatro años con mi pareja creo que terminó en base de esta historia acontece que se van mis suegros queda la casa sola una gran casa se van para festejar tapamos una botella de champán nos vamos a la computadora a lo que sería el living o al der donde se reciben las visitas había de por medio una barra que dividía con el gran salón de una gran mesa grande donde se juntaban donde se comía cuando habían visitas si no había una mesa chiquita diaria siento que algo pasa que viene desde ese comedor gran comedor pasa al lado mío y pasa hacia la puerta y hacia el living de visitas le pregunto le digo a mi pareja y me dice si pero tenés que ignorarlo eso estuvo toda la vida mi padre ha hecho de todo para correrlo de aquí incluso tiraba botellas de vinagre por las esquinas y todo y eso siempre estuvo yo no creyente o descreído lo enfrenté y lo insulté y le dije lo que tenía que pensaba en el momento y que quién era o qué sé yo la cosa que sentí que pasó a través de mí en ese momento sentí que se rió que se burló de mí que se llevaba algo de mí o que se iba a llevar algo de mí muy importante no pasó mucho tiempo que esta persona que yo quería mucho me dejó de un día para otro me dijo que no me quería más y en el momento que me lo dijo yo me acordé de esa risa de eso que pasó a través de mí nada eso es todo buenas noches beban a paranormal hola yo soy liliana quería contar una historia qué suerte que volvieron porque hacía rato que no escuchaba radio hasta ahora con la pandemia me cambió todo bueno les cuento lo que me sucedió a mí mi papá había fallecido en el año 2011 marzo del 2011 me dolió mucho también que era viejito que tenía 81 años pero estaba bien bueno se enfermó falleció no les voy a contar toda la historia porque es un poco larga pero todos los domingos yo lo iba a visitar al cementerio la verdad que no podía parar de llorar cada vez que yo me acordaba de él porque lo extrañaba mucho éramos muy compañeros y cuando se cumplía el año que yo decía estaba durmiendo y ese día se cumplía justo un año y que era para el 25 de marzo y me estaba preparando para el temprano a Chacarita y estaba como muy adormecida y de repente me despierta como si una persona hubiera estado sentada al lado de mí en la cama cuando se hunde la cama que vos sentís que hay alguien que está al lado tuyo bueno yo no tenía en ese momento ni perro ni gato vivía sola o sea que nadie nadie podía haberlo hecho y cuando yo me así como estaba de espaldas y siento que alguien está sentado y de repente se levanta dije bueno sos vos papá quiere decir que ya está ya cumplí con el tiempo que yo tenía que estar acompañándote de ir a visitarte al cementerio y ya hoy no voy a ir porque partiste creo que ya en ese momento su alma se fue al cielo como diciendo a mi hija quédate tranquila y ya está ya ahora me despido y vi como si un alma subiera entre dormida no lo vi a mi papá pero sentí su presencia y a partir de ahí más allá de que todos los días me acuerdo con el tiempo que pasó por supuesto pero me quedó muy presente esa sensación de que había estado toda la noche conmigo y partió bueno muy bueno el programa y las historias wow algunas escalofriantes un cariño para todos Héctor Rosy la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana es una linda noche de sábado y estamos en vivo por Bebana Radio solo por Bebana Radio nos escuchamos todos los días por la pop y los sábados en Bebana porque Bebana no se apaga porque Bebana es mi hijo es mi hija porque Bebana es nuestra familia porque este programa es exclusivo para los Bebaneros y Bebaneras porque vos seguís apoyando este proyecto independiente y autogestionado porque estamos en vivo en www.bebanaradio.com en la web porque estamos en la app de Bebana Radio descargatela gratis desde App Store o Google Play Bebana Radio la radio del gatito el gatito de la buena suerte porque estamos en vivo en mi canal de YouTube en Héctor Locutor transmitiéndonos suscríbete www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o en mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor en la biografía tenés un link entra ahora arroba Héctor Locutor en la biografía te podés suscribir o en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor ok también podés suscribirte en la biografía en arroba Héctor Locutor ok hola Héctor buenas noches no me gusta recordar hace aproximadamente 6 o 7 años vivíamos con mi familia en un departamento en San Telmo siempre desaparecían cosas como las llaves el control y aparecían en algún rincón cuando ya no las buscábamos también cuando se apagaba todo para dormir se escuchaba como si alguien anduviera por la cocina y en la casa varias veces tuve que ir a encender la luz para ver quien estaba haciendo ruido soy medio cagón con esas cosas pero cuando pasan necesito descubrirlas pero lo peor que pasó en ese departamento fue cuando unas vacaciones quedé solo y llevé a mi pareja y ya estaba en la cocina yo en la pieza con la PC cuando de pronto de reojo la veo pasar al baño cerró la puerta y encendió la luz luego de 5 segundos fui a la cocina y la veo ahí tomando gaseosa y con su celu lo primero que hice fue ir al baño a ver quien había entrado pero al abrir la puerta el baño estaba vacío no me animé a contárselo a ella la hubiese asustado pero esa noche no pude dormir por suerte poco después pudimos mudarnos pero toda la familia tuvo experiencias en esa casa espero puedan pasar el mensaje muy buena la radio querés contar el tuyo en twitter numeral bevana paranormal hola Héctor buenas noches es la primera vez que los escucho por un amigo camionero que tiene una escania y me atrajo con las experiencias de los oyentes quería compartirles esta hace 4 años era conductor de larga distancia de una empresa vía Bariloche me dan para hacer un viaje desde Chilecito a Mar del Plata con jubilados todo fue viento en popa desde que arranqué el viaje hasta llegar a Mar del Plata bueno me voy se retiran todos y yo quedo solo en una casa que alquila dicha empresa primera noche lluvia y algunos ruidos molestos que me despertaron en ciertos momentos pero dado que no soy creyente de nada seguí durmiendo me levanté a la mañana y me encontré el televisor encendido asumí que la noche anterior lo había dejado encendido así que hice mi día normal lluvia todo el día limpié el micro seguí normal a la noche cociné miré televisión me aseguré de haber cerrado puertas y ventanas de cierta habitación que estaban contiguas a la mía al acostarme apago todas las luces cierro la puerta y ahí empieza mi calvario al acostarme una vez dormido escucho unos ruidos pero siempre seguí durmiendo pero atento tipo vigilia cuando sentía que todo estaba calmado siento el picaporte de la puerta cuando me tiendo a dar vuelta algo me sujeta por el cuello hombro cadera y piernas solo podía mover una pierna y el contorno de la vista quería gritar pedir ayuda y no podía estaba paralizado por alguna fuerza que hasta el día de hoy no sé qué era pero con el entorno de la vista logré ver su cara era un verde oscuro ya que la luz del comedor estaba encendida escuché que tocaban las cosas de la cocina y el televisor prendido sus ojos eran negros no tenía nariz de boca tenía un círculo y unos brazos muy largos de tanta fuerza que hice solo libré una pierna me sentía agitado ya sin fuerza si esa cosa no me soltaba para cuando quise acordarme se había ido y me dolía mucho la cabeza mucho dolor muscular había olor a azufre la luz y el televisor encendido pero esto no termina ahí ya no volví a dormir siempre desde ese día estoy en estado de vigilia hasta no hace mucho me volví a visitar en mi casa pero por algo no llegó a pasar lo mismo solo me despertó apretándome el cuello y caderas es como si me hubiese hablado y se fue todo el movimiento lo sintió mi esposa y mi hijo y para cuando ella despertó del todo eso ya no estaba Héctor muchas gracias por leerme prometo romper mi miedo a contar esto escribirlo para mí fue un gran avance mi historia es real hola Héctor soy Santino Giovannela tengo 11 años les vine les vine a contar una historia que es otra historia del pompero que me contó mi abuela de chico tengo 11 años creo que ya lo repetí bueno voy a contar esta historia que empieza que mi abuelo bueno mi bisabuelo creo se llama abuelo pino yo le digo así que él ya falleció bueno él fue a caminar por el campo y vio una persona muerta y fue y se acercó se acercó y vio después detrás de él una sombra negra toda peluda y entonces él se asustó y entonces él cada vez que se acercaba esa esa sombra se alejaba más y después la dejó sola pero antes que se vaya le dejó un un pequeño de whisky algo así era y un cigarrillo y un encendedor y entonces le dejó ahí y se fue se fue y se fue a su casa bueno ahí le contó a mi abuelo a ulogia algo así bueno le contó eso lo que le pasó después el pompero vino a la otra noche a su casa y mi tía se llama Roxana y la ovió al pompero se asustó y se quedó paralizada y no pudo hablar por mucho tiempo después cuando pudo hablar les contó a a su padre y después pasó otro que yo hola Héctor hola gente bueno bienvenidos de vuelta a a estas trasnoches espectaculares eh bueno creo que hace más de siete años que que los venimos siguiendo y bueno me alegró muchísimo saber que que están de vuelta acompañando en las noches eh bueno eh como eventos paranormales eh siempre tuve muchos desde chica eh pero bueno no no le di bolilla y bueno siempre le busqué una justificación eh pero una de las cosas más extrañas que me pasó eh hace un par de meses eh bueno yo vivo en un departamento y generalmente como ahora tengo una mesita redonda unos puff en mi habitación y bueno mientras tomo un cafecito miro la tele o escucho la radio y bueno tenía mi taza de de café y un vaso con agua eh me voy a levantar y bueno obviamente se volcó el café porque bueno supuestamente eh con mis piernas eh choqué la mesita una esta mesita chiquita pero me quedé paralizada porque sí se cayó la taza pero voló voló contra la pared rebotó y cayó al piso entonces busqué la justificación de probar bueno si me apoyaba de un lado de la mesita si la tumbaba del otro y a ver si hubiese pasado alguna de esas cosas están estaba sentada en la cama y con las piernas podía haber eh movido la mesa realmente se hubiese volcado el café se hubiese volcado el vaso de agua pero no la taza coló contra la pared contraria a donde yo estaba hola Héctor mi nombre es Juan Manuel y esta historia me pasó a mí cuando tenía unos siete años más o menos ahora tengo 42 ocurrió en general Bequerano acá en la provincia de Buenos Aires ahí tiene la quinta mi amigo y si alguno conoce el pueblo se acordará que hay una señora que le no sé si seguirá viva pero le decía en su momento la loca era una mujer de unos cuarenta y pico de años muy desalineada muy no se pintaba no se peinaba eh se vestía de negro siempre de negro una persona muy muy tétrica oscura y tenía muchos Dobermans no te puedo decir la cantidad pero era más de diez y tenía un montón de Dobermans y los chicos del pueblo siempre le iban a molestar le gritaban loca loca y le tiraban piedras a la casa como por ahí a la madrugada cuando los chicos venían de bailar medio borrachos la molestaban la bullying mucho a la señora y una vuelta eh un verano nosotros como todos hacían la fuimos a molestar y tiramos piedras a las casas a la casa como para que se enoje cosa de de chico de chico travieso que éramos y y nos vamos corriendo cuando sale de la casa y nos grita ya van a ver ya van a ver no me van a molestar más dijo ese mismo día a la noche estábamos comiendo con la todo abierto porque era verano hacía calor y en la casa esa eh las puertas tenían tenían esos cortinitas de tiritas que se usaban mucho en esa época y estábamos comiendo y en un momento nosotros comentamos a forma de gracia que habíamos estado en la casa de la loca molestándola y en ese momento de la puerta de la puerta esa donde estaba la cortina de tiritas se siente un gruñido pero no era un gruñido de un perro porque era un gruñido muy grande para hacerla de un perro tendría que ser un perro muy grande para que se gruñe sentimos un gruñido y mi amigo tenían un perro que era un bretón español un perro que es de casa que cada vez que veía un animal un pájaro se le activaba al modo casa y salía a correrlo esta vez no salió a correr para ver que era lo que gruñía en la puerta y simplemente se quedó en el lugar ladrando el padre de mi amigo se para agarra la escopeta de casa sale a la puerta donde vino el gruñido y no había nada se dio vuelta y nos dijo no quiero que molesten nunca más a esa señora es el día de hoy que para mí esa señora nos mandó algo whatsapp 11 2784 1073 bevana paranormal hola buenas noches mi nombre es Florencia soy de resistencia chaco y en mi casa en un momento decidieron construir una pieza de estudio porque bueno somos muchos y y era imposible estudiar esta pieza está en el fondo de mi casa para llegar a ella hay que atravesar todo el comedor que tiene unas puertas de vidrio que dan un quincho ese quincho también tiene unas puertas y ventanas de vidrio y da al patio en el fondo está esa pieza de estudio al lado pegado eso está una un lugar donde se guardan herramientas y esta pieza de estudio tiene como unas ventanas recicladas puertas medio viejas que no sé de dónde las trajo mi papá pero son usadas y viejas son medio antiguas bueno yo en ese momento estaba estudiando medicina tenía unos huesos que me habían regalado unos huesos de verdad y a partir de ese momento empezaron a pasar cosas raras una tarde estábamos en la pieza de mis hermanas con mi sobrinita que tenía un año y estábamos sentadas jugando con ella en la pieza en el piso en el momento ella mira para la ventana y nos pregunta tía quién es la quién es la nena que está allá arriba y bueno lo primero que hicimos fue agarrarla y salir corriendo pero además de eso empezaron a pasar otras cosas por ejemplo soñábamos con una niñita que salía de allá atrás venía y dentro de los huesos que yo tenía había huesos que eran muy chiquititos había unos huesos pequeñitos que bueno pensamos que podía ser de una niña o algo pero además de eso por ejemplo yo estaba estudiando y dejaba mi celular arriba de todas unas repisas que tienen como 3 metros de alto para no tocarlo y cuando me he dado cuenta el celular estaba al lado mí otra vez sin yo haberlo bajado porque para bajar el teléfono yo tenía que poner una escalera y subirme y agarrar el teléfono todo eso no lo hacía después también dejamos de estudiar ahí porque cada vez que estábamos solos sentíamos como que se caía una caja esos huesos estaban en una caja sentíamos que se caía una caja pesada llena de cosas y bueno nos daba mucho miedo y obviamente ya no podíamos seguir estudiando porque íbamos a mirar y no había pasado nada pero lo más fuerte que nos pasó es que bueno vinieron parientes míos de misiones y se quedaban a dormir en esa pieza de allá atrás mi tío con su hijo en una pieza de la casa de mis hermanas y la novia de mi tío con su hija en esa pieza en el fondo que nunca le dijimos a nadie que pasaban esas cosas ellos no sabían bueno se quedaron a dormir y al otro día ya ellos ya se iban a ir y le preguntamos a la novia de mi tío si no había escuchado nada o nada raro y ahí nos dice re asustada que ese día a la noche en un momento se despierta y ve a alguien caminando por la por la pieza medio dormida piensa que es mi tío que fue a la pieza a buscar algo en el bolso pero al otro día se acuerda de eso y se da cuenta que no podía ser mi tío porque la puerta estaba lo de al lado de adentro y en ningún momento podía entrar alguien a la pieza bueno todo esto tengo una foto de de una imagen que apareció en el patio mi hermana se saca una foto para subirla al instagram y después de mucho tiempo volvemos a ver la foto y y nos damos cuenta de eso que sumarle también que en esa pieza hay unos libros muy viejos de de una chica que que falleció que mi papá es gineciólogo el papá de esta chica le regaló los libros porque cuando ella se fue a buscar el título falleció en un accidente de tránsito así que todos sus libros están ahí también y bueno hay bastantes cosas antiguas porque mi papá junta cosas antiguas así que puede ser por muchos motivos pero también la última vez que conté esta historia al otro día uno de mis perros que está en el patio temprano estaba rascando la puerta como siempre para entrar y bueno mi hermana salió yo le dio agua y volvió a entrar después bueno el perro siguió rascando la puerta estaba medio pesado ese día y cerca de la siesta no lo escuchamos más mi perro no sabía dónde estaba y después escuchamos que estaba llorando y él estaba encerrado en la pieza allá atrás nadie estábamos yo y mi hermana y ninguna de las dos le había abierto la puerta y no había forma de que entre así que esa es mi historia muchas gracias Bebana paranormal ahora hay trasnoche paranormal trasnoche paranormal xl todos los sábados de veintidós a una trasnoche paranormal original trasnoche paranormal original héctor rossi héctor rossi y tus historias en primera persona trasnoche paranormal original exclusivo por Bebana y su ar suscríbanse o el nuevo chunquillo se va a agarrar a todos sábados sábados de veintidós a uno ahora tus findes ahora tus findes también son paranormal también son paranormal últimos minutos de este sábado veintiocho de agosto se pueden reportar los que se quedan hasta el final numeral Bebana paranormal en twitter numeral Bebana paranormal me pueden escribir en instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hola buenas noches paranormales mi historia empieza una vez cuando me fui a la rioja en un pueblo llamado tama viene en el campo a unos 7 kilómetros está la casa de mi abuela una noche me fui a lo de mi abuela para juntarnos con mis primos y llegando al pueblo me apareció un hombre que salió de otro camino se acercó rápidamente me dice vas al pueblo le comento que si me dice te acompaño le dije si vamos una cuadra antes de llegar me dice yo doblo en esta esquina y viendo como se alejaba vi que pasó por debajo de una luz y se desvaneció no me asustó pero me llamó mucho la atención hola Héctor te estamos escuchando desde la app de Bebana saludos de parte del grupo de operaciones tácticas de la ciudad de Reconquista provincia de Santa Fe te cuento que hace poco más de un año nos dieron una base de operaciones alejada de la ciudad pegada a la empresa de energía eléctrica la tuvimos que reconstruir de cero ya que estaba muy deteriorada cuestión que en una de las piezas la usábamos de comedor ya que son antiguas bastante grandes éramos ocho personas sentadas a punto de almorzar al mediodía cuando vemos que cruza una sombra que sale de la habitación lindante y se va por el pasillo todos la vimos sumado que varios de nosotros en la misma pieza no podíamos dormir cuando uno está acostado siente que le golpean los pies o tenés la sensación de que alguien te está observando y más de una vez comentan que dormirnos es lo peor que podemos hacer porque ven a una persona sin rostro y con sombrero observando al pie de la cama a todo esto averiguamos que era antes esta casa y resultó ser un dispensario de la época funcionaba como enfermería y morguera a la vez hasta el día de hoy ocurren cosas paranormales hola buenas noches yo soy Andrea soy de Capital Federal y voy a contar mi anécdota paranormal bueno yendo para la casa de mi tío de parte de mi papá con mi familia a una cena familiar llegamos y todos se pusieron a preparar la cena mis papás con mis tíos y bueno todos en la cocina en el comedor y de repente mi mamá ve que yo no estoy que no bueno no me ve y me va a buscar por la casa el comedor por todos lados y no 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 me encuentra hasta que va al baño pero tampoco ve nada pero escucha una cosa escucha y ve atrás de la puerta y ahí es donde yo estaba parada mirando hacia adelante y hablando con con alguien me dice ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? ¿con quién hablas? así preocupada y yo le digo con ellos dos y me dice ¿con quiénes? ella ve y no había nadie absolutamente nadie solo estaba yo y me dice ¿con quiénes? Andrea y le digo con con esos dos abuelitos le digo yo y bueno ella le agarra una sensación así de que se impacta le da hasta los fríos y me agarra del brazo y me lleva para ir a comer y ella se queda con esa sensación así que después de todo terminar va y le pregunta a mi tío le 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 dice sobre eso que habló conmigo que yo vi todo eso que había dos abuelitos y mi tío con cara impactado le dice ¿sabes que yo también los veía? los escuchaba mi mamá se queda más impactada todavía y dice yo también de chiquito siempre los veía y se escuchaba ruidos y mi mamá se queda reimpactada y mi tío le dijo que esos eran los los anteriores inquilinos inquilinos perdón y y bueno todo eso va que yo tenía entre creo que tres o cuatro años y bueno esa fue mi experiencia gracias Héctor ¿cómo andás? Víctor de Pilar te habla tengo una historia me pasó así como quince años más o menos cuando iba a la escuela a la secundaria estábamos en una clase de gimnasia me acuerdo en un predio grande iba a un colegio privado ahí en José C. Paz y era bastante grande y el profe de gimnasia era medio vago estaba ahí sentado nosotros teníamos que correr hacer pasadas y estábamos cansados ya qué sé yo y siempre era un grupito que estábamos siempre juntos que éramos tres pibes y dos pibas uno de estos pibes era además de ser un personaje el pibe estaba en el rito unbanda él los familiares bueno el pibe a veces nos comentaba ritos qué sé yo y nosotros le preguntábamos de curioso pero sabíamos que él andaba en eso y bueno siempre jodía que un día voy a hacer bajar a el Yu no sé como la entidad que la entidad de ellos de la religión hay varias pero creo que esta era una de las más poderosas es Yu o algo de eso se llamaba no me acuerdo bueno y entonces en la pasada cuando estábamos ahí haciendo actividad física nos hicimos los boludos en una y no pasábamos nos escondimos atrás como era un predio grande atrás de como un paredón que había no sé era medio paredón algo así entonces nos metimos ahí atrás que el profesor no se iban a ni dar cuenta y bueno y ahí nos quedábamos en ronda qué sé yo y este pibe hizo supuestamente bajar al tal Yu bueno hasta ahí lo mirábamos nada normal de un momento se le dieron vuelta los ojos y empezó a hablar en un portugués perfecto algo que hasta ahí podía decir bueno no sabía que el pibe hablaba re bien en portugués con otra voz una voz de un viejo se empezó se paró se encorvó era como un viejo se sacó se descalzó se sacó las zapatillas hasta ahí bueno normal creíamos que era un acting del pibe porque era un personaje lo que nos resultó totalmente impresionante fue cuando nos pidió un cigarrillo bueno en esa época éramos adolescentes en la clase iba a fumar a escondida fumábamos en el colegio bueno siempre todos teníamos cigarros y bueno uno le conviene un cigarrillo y el pibe lo prende supuestamente no era él era esta entidad y se empieza a quemar la planta de los pies con el cigarrillo prendido pero no lo hizo una vez lo hizo 10, 20 veces y ni se inmutó bueno ahí nos tiramos para atrás nos mirábamos entre todo y no no sabíamos qué hacer si ahí nos dimos cuenta como que algo raro pasaba y ahí bueno empezamos a pensar todo lo de la voz lo del portugués perfecto que caminaba encorvado que nada era una cosa impresionante pero eso no me lo puedo olvidar y digo ni que tenga una concentración mental increíble puede soportar quemaduras de cigarrillos y fueron ya te digo un montón en cada planta del pie quedamos impresionados el asunto que bueno nadie lo quería tocar el pide hasta que en un momento como que volvió en sí y como que ahí sintió el dolor pero después de un rato y ahí empezó a gritar pegó unos gritos y preguntaba qué me pasó nos preguntaba qué me pasó nada le contamos y bueno dijo bueno bajó de Yu ese era Yu muy loco la verdad bueno mando un abrazo Héctor y bueno excelente los programas Bebana Paranormal hola qué tal buenas noches saludos a todos mi nombre es Dex soy de Buenos Aires lo que les voy a contar es algo que me pasó que pasó en mi casa yo la verdad que no soy una persona creyente o sea yo descreo totalmente esto de apariciones ánimas fantasmas entes pero o sea lo que me pasó lo viví yo es algo real ahora desde que pasó esto en mi casa en la casa de mis viejos creo totalmente porque lo he visto en primera persona es algo como que yo nunca pensé que me iba a pasar pero bueno en el año 2014 pasó esto en el año 2014 en la casa de mis papás una tarde una tarde para verano era verano me acuerdo yo estaba sentado estaba sentado en mi habitación estaba con la computadora estaba en las redes sociales qué sé yo estaba ahí y tenía la puerta tenía la puerta de él mi pieza abierta que da hacia el comedor estaba ahí yo tranquilo y veo veo así de resfilón de costado así pasa un nenito corriendo veo que viene un nenito corriendo y se mete por el comedor y va como hacia a la parte del baño ¿no? entonces ve como pasó miré yo así y volví a lo mío ¿no? en la computadora pero al rato como vi que no pasaba como que no volvía de nuevo del baño ¿viste? y viste como es que los chicos se juegan y están calladitos cuando están calladitos es un peligro entonces voy al baño golpeo y llamo pensando que era mi sobrino mi sobrino de 4 o 5 años entonces golpeo llamo José José no contesta nadie abro un poquito la puerta me fijo así me miro no había nadie dije me quedé yo digo ¿cómo? no hay nadie pero si yo voy a pasar un nene corriendo digo y me quedé ¿viste? con eso entonces para no quedarme con eso salgo afuera estaban mis sobrinos estaba mi hermana que justo había venido ella no vivía en la casa de mis padres pero justo había venido con mis sobrinos todo entonces les pregunto a los chicos ¿ustedes entraron? chicos ¿ustedes entraron para adentro o algo? no tío no me dicen ¿viste? no ellos no habían sido listo me quedé no les conté nada no les dije nada voy que se yo pasaba pasó el tiempo pasan dos semanas de esto pasan dos semanas estaba mi tía y mi hermana porque los nenes habían ido con el padre estaba mi tía y mi hermana en el comedor yo estaba en la pieza con la puerta cerrada estaba viendo la televisión estoy viendo la televisión y por allá bajo el volumen porque escucho que mi tía dice ¿lo viste? ¿lo viste? sí, sí tía lo vi lo vi y yo ¿qué pasó? entonces bajo bajo la tele así salgo abro la puerta salgo y los veo y le digo ¿qué pasó? me dice no recién me dice recién de tu pieza salió corriendo un nenito ¿cómo? le digo yo sí recién de tu pieza salió corriendo un nenito cuando levantamos la vista ya no lo pude ver o sea como que desapareció pasó corriendo para el lado que yo lo vi correr y yo ahí les cuento ¿en serio? ¿en serio? me dicen y mi tía es una persona mayor una persona grande entonces les conté lo que yo dos semanas antes lo había visto también a este nenito todo entonces yo no siento que esto fue en el año 2014 yo no siento que no se sentía como una energía negativa ¿viste? algo oscuro en la oscuridad ahí escondido esperando acechando o no o sea lo veo y para mí digo yo viste que esto atraen las energías y todo tiene que ver con eso ¿viste? tiene que ver con las energías todo yo pienso me teorizo que era mis sobrinos estaban jugando en mi casa en la casa de mis viejos todo y este ente este ser habrá habrá escuchado eso los chicos jugando todo y él quería jugar entró entró no sé cómo llegó a mi casa entró porque antes de esto no se había visto nada en mi casa nunca tuvimos un hecho paranormal ni platos volando ni nada pero es la primera vez que pasa en la casa de mis viejos o sea y después creo que hasta ahora no lo volvimos a ver fue en ese tiempo nada más que lo vimos o sea vimos un nenito corriendo andaba un nenito jugando en mi casa o sea en la casa de mis viejos yo esto lo cuento y me quedo tranquilo que no me da miedo porque imaginate que es la casa de mis viejos imaginate que esto me hubiese pasado yo trabajé muchas veces estuve trabajando de sereno cuidando a casa quintas y todo eso imaginate que me hubiese pasado eso a mí en una en una quinta ¿entendés? y ver una persona grande ver una persona grande una señora un ente ya una persona grande solo yo te juro me muero del miedo ¿entendés? estando ahí lo que se escucha de afuera es mi perro ladrando pero bueno nada quería contarles eso mi nombre es Dex les mando un saludo todo el programa está re bueno y nada abrazos para todos Bebana Paranormal bueno chicos llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central de sábado numeral Bebana Paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central de sábado numeral Bebana Paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central de sábado numeral Bebana Paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central de sábado suban el volumen historia central de Bebana en el aire esta es la historia real de volver a morir imagino mi muerte una transición dulce hacia otra vida confieso que siento una enorme curiosidad por morirme y ver que sucede después no solo no me da miedo sino que lo veo como algo positivo y a mi edad más todavía en el peor de los casos puede ocurrir que la muerte sea ese simple final que algunos anuncian si es así mala suerte pero no creo que sea ese mi destino sé que me lo voy a pasar bomba cuando muera en serio no tengo ningún problema en morirme mañana ¿dónde hay que firmar? la muerte es trágica para el que se queda no para el que se va Juan José Benítez investigador español en primera persona no comparto nada con lo que dice Benítez yo me morí así como lo escuchan tuve mi propia experiencia pero nada tuvo de hermosa o de placentera tenía 35 años estaba caminando por una calle del centro de Buenos Aires de esas calles del microcentro que son bien oscuras y aunque están a metros de las avenidas parecen perdidas en el silencio de una bocina lejana y de algunas palomas tontas que vuelan de noche buscando refugio en las gárgolas o edificios esas calles angostas y claustrofóbicas en las que mientras avanzás pareciera que las paredes de los edificios de un lado y del otro se empezaran a mover haciendo más estrecho el camino como si trataran de aplastarte esas calles que al mirar para arriba los edificios altos y antiguos llegan casi hasta el cielo un cielo encapotado y conllovina de pleno invierno yo lo recuerdo perfectamente estaba solo tenía unas ganas de fumar imposibles de parar empecé a palparme los bolsillos para ver si me quedaba algún pucho del último paquete que me había comprado esa tarde pero que seguro estaría terminado cuando de pronto al pasar por el costado de la fachada de una florería con un gran vidrio vi reflejado como alguien estaba detrás de mí como muy pegado como si me escoltara obviamente miré hacia atrás y no había nadie pero la sensación de escalofrío no se me iba y de verdad sentía que tenía cerca algo que me podía hacer daño cuando volví a pasar por delante de otro vidrio frené un segundo y un relámpago iluminó la noche dejando ver a mis espaldas a un ser horroroso mezcla de gárgola y demonio con alas de murciélago enormes y desplegadas y un rostro con una especie de pico puntiagudo que inmediatamente extendió uno de sus brazos largos y deformados y me clavó en la espalda una lanza rústica que parecía hecha de madera tallada y aunque no lo veía con mis ojos en la vida real sí podía haberlo reflejado en el vidrio y les aseguro que cuando me atravesó con esa punta el dolor que sentí no lo olvidaré jamás sentí como se me abrían los tejidos de la piel y la carne y algo invisible para mis ojos atravesaba mi espalda hasta llegar a mi pecho sentí que se me rompían las costillas por dentro y reventaba mi corazón y en ese momento todo se volvió negro pero yo seguía consciente seguía escuchando la lluvia caer seguía sintiendo el dolor en mi pecho pero no tenía manos para tocarme ni podía abrir los ojos mi cerebro o mi mente daba la orden para abrir los ojos pero no había ojos para abrir pasados unos minutos que parecieron años el negro infinito que invadía mi todo empezó a despejar y pude observar la misma calle donde transitaba pero desde arriba estaba agazapado como si yo fuera una gárgola en el borde del techo del edificio antiguo de la esquina de esas calles que imagino serían Perón y Uruguay desde arriba más cerca del cielo encapotado y viendo la lluvia caer pero ahora desde arriba me vi a mí mismo desplomado en la vereda solo después me enteraría que había sufrido un infarto y que para ese momento ya llevaba 18 minutos clínicamente muerto intentaba gritar pero no me salía la voz quería bajar de allí pero no podía dominar mi cuerpo que si bien ahora sí podía ver mis manos y mis pies y reconocía que tenía cuerpo este era mucho más denso y pesado que de costumbre y podía sentir la fuerza de gravedad que me arrastraba a caer no sabía bien si yo era un espíritu o si estaba loco no podía dejar de mirar a mi otro yo en la calle con un charco de sangre que salía de su cabeza y recorría la vereda hasta llegar a la alcantarilla porque esa calle tenía desnivel en un momento sentí otra vez el escalofrío de terror lentamente levanté la cabeza y pude ver frente a mí en el otro edificio a la criatura demoníaca que me estaba observando se paró en dos patas y volvió a desplegar las alas negras membranosas como si fueran de murciélago me miró y su rostro mezcla de humano demonio y animal con ojos luminosos abrió sus fauces y emitió un grito aterrador voló de enfrente y vino directo a mí y en ese momento volví a irme a negro cuando estuve nuevamente consciente estaba adentro del famoso túnel todo era oscuridad recuerdo el olor a humedad y el sonido de gotas y filtraciones por todos lados mientras caminaba sentía que había gente en las paredes los lamentos eran impresionantes me daba miedo sabía que eran muertos incluso mientras caminaba sentía el crujir de huesos y al mirar para abajo pude ver cráneos y restos humanos que reptaban por el piso como si estuvieran vivos años más tarde pude comprobar que muchas de las imágenes de series como The Walking Dead han sido basadas en alguien que tuvo una experiencia como la mía los cráneos que estaban en el suelo tenían ojos ojos que se movían y que me miraban con odio y locura pero que inevitablemente tenía que pisar y romper para llegar del otro lado del túnel recuerdo el horror de sentir que manos con huesos y falanges expuestas me tomaban de los tobillos y tenía que quitarme las de encima pateándolas y rompiéndole todos los dedos un detalle yo estaba muerto caminando por el famoso túnel pero tenía la ropa puesta y los borcegos militares que me encantaban de mi adolescencia en ese túnel no tenía espejo para verme pero me sentía mucho más joven cuando estaba por llegar al otro lado del túnel pude divisar un sillón con respaldo muy alto y sentado en él a un hombre calvo y flaco vestido de etiqueta con un sobre de papel muy fino y largo y fumando un habano el hombre era pelado y muy flaco casi esquelético llevaba anteojos negros al estilo John Lennon jamás se quitó las gafas vio una pitada y me dijo alto ahí espera abrió el sobre sacó un papel que parecía escrito hacía décadas y me dijo hiciste mucho daño te toca pagar acá o en la tierra eso lo elegís vos ¿cómo sería el pago? ¿qué tengo que pagar? todo el daño que hiciste si te quedas acá vas a sufrir 17 veces y te va a doler 17 veces hasta saldar la deuda y recién ahí yo voy a decidir si pasas del otro lado tenés que estar arrepentido yo creo en Dios le dije no metas a Dios en esto esto es entre vos y yo acá o en la tierra quiero vivir le grité desafiante bueno vas a vivir pero vas a sufrir en ese momento el hombre calvo encendió el papel del sobre con el habano y rápidamente una bola de fuego me encandiló el hombre erguido empezó a gritar y pude notar como le crecían las alas negras que rompían su saco prolijamente abrochado para deformarlo otra vez en esa criatura que corrió hacia mí y cuando estuvo frente a mis ojos me miró y me dijo vas a volver a morir metió su mano en mi pecho y pude sentir como otra vez empezaba a latir mi corazón sentí entonces como si un elástico invisible conectado a mi espalda me tirara con una fuerza impresionante hacia atrás y el túnel la criatura y todo se hizo pequeño de golpe y una luz blanca me dejó ciego otra vez Juan 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 empecé a escuchar varias voces que repetían mi nombre la luz blanca empezó a tomar la forma de una luz de hospital y yo estaba en una camilla en un quirófano no podía hablar ni moverme intuía que estaba entubado o algo así porque no sentía mi quijada ni mi garganta ni mi lengua ni nada vi las caras de alegría de los médicos me vi en la camilla mientras me llevaban a toda velocidad por los pasillos del hospital vi a mis padres a mi hermana que me saludaban de pasada así durante unos días hasta que recobré la autonomía había sufrido un infarto y del golpe al caer un traumatismo craneal drenaron mi cerebro y me operaron cuatro veces hoy estoy vivo y siempre le agradeceré a esos médicos que me salvaron la vida a esos médicos que hicieron bien su trabajo por suerte esos médicos no eran de la clase de médicos que fui yo cometí muchos errores me creí Dios y se me fueron varios pacientes cometí mala praxis 17 personas murieron en mis operaciones sé que yo los maté y los reconocí en ese túnel sé que voy a volver a sufrir y a pagar por esas 17 muertes aquí en la tierra porque yo lo elegí y porque yo no quiero volver a morir bebana 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 radio punto com porque ahora tu celu es la radio bebana paranormal llegamos al final muchísimas gracias por acompañarnos por estar con nosotros en este super sábado 28 de agosto en vivo en triple doble b bebana radio punto com en la app de bebana radio descargala gratis en la radio del gatito desde apps o google play gracias totales pueden seguir usando numeral bebana paranormal se pueden suscribir y si les gusta esto de estar juntos también los sábados ayúdenme a seguir este proyecto sigue siendo independiente y autogestionado solo 100 pesos por mes recibís una clave te permite descargar los programas on demand escucharnos en cualquier horario escuchar los programas de pop también triple doble b bebana radio punto com barra me quiero suscribir entra ahora triple doble b punto bebana radio punto com barra me quiero suscribir o me mandas un privado por instagram o por twitter en arroba hector locutor en twitter arroba hector locutor ok y en instagram en las biografías tenés el link para suscribirte 100 pesos por mes o me mandas un whatsapp hector quiero hacer mi aporte bebanero al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 te podés suscribir ahora si quieren tomar el link de los 5 meses también me mandas un whatsapp 11 27 84 1073 gracias totales los quiero mucho les mando un beso el lunes nos escuchamos en la pop y el próximo sábado a las 10 de la noche acá en bebana radio seguimos porque bebana sigue viva porque bebana no se apaga porque la comunidad bebanera con vos sigue ahí te gusto el programa numeral bebana paranormal te leo en twitter numeral bebana paranormal gracias a todos buen sábado nos vemos el lunes en la pop y el próximo sábado en bebana chau ahora hay trasnoche paranormal trasnoche paranormal xl todos los sábados de 22 a 1 trasnoche paranormal original trasnoche paranormal original héctor rossi héctor rossi y tus historias en primera persona trasnoche paranormal